Me emocione hace mucho, amigo, con libertad Si lo tuyo es ir derecho, lo mío es vagabundear Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Cuando arranco a caminar por la mañana y el sol tibio ya comienza a calentar Puedo andar sin rumbo fijo y oxidado, pero mis oídos saben que escuchar No hago solo el camino de la vida, tengo amigos en la enorme jungla urbana Llevo siempre la alegría en mis oídos Ciento cuatro pulgas, tres, son garrafatas Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Perros, perros de la calle, siempre, 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 Verás sensaciones que no olvidarás Verás muchas cosas, tú solo escuchas Vas a divertirte y tal vez llorar Dame ese hueso, y ya vas a ver 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 Amigos y amigas, 9 y 26 minutos en la ciudad de Buenos Aires Ah, por fin estoy solo Uy, se ofendió Uy, se ofendió, Dios Bueno, ¿cómo andan? Bien, muy buenos días a todos Y ella está pensando A ver lo que hace solo, a ver cómo hace Volve, mi amor, vení Uy, otra vez se ofendió ¿Cómo andan? Bien Muy buenos días Aquí estamos, está muy bien eso Enérgicos Con Ebrin Botto Buenos días, Ebrin, ¿bien? Buenos días Con Claudio Simonetti Con Luca Alderone Con Leo Pilos Con Sol Lillera Y con Anita Winiard Así estamos, ese es nuestro equipo hoy Ahí tengo el busito de María Becerra Bien, claro Excelente Acá viene Sol Y te cuento ¿La piba dónde está? 9,27 La piba se la llevó Mario Donnell ¿Ya se fue de vuelta? Ya se fue, no puede estar más de bien Pero vino a 20 minutos y ya se volvió a ir Es increíble Un mes Bueno, acá estamos Hasta la una de la tarde Haciendo Perros de la Calle Ayer la pasamos muy bien Venimos haciendo buenos programas Estuvo lindo, la verdad que estuvo lindo Me gusta cuando nos cuentan los oyentes historias Estoy para seguir escuchando historias hoy Vamos a seguir escuchando Sobre todo además vamos a hacer algo de Vamos a hacer algo de De que nos cuenten Es que lo peor que no nos trajo nada de eso No nos trajo nada Ni un merch nos trajo Ah, sí, nos trajo merch No puede venir a ostentar de merch Sin traerlo Olvíate Nos trajo de todo Nos vamos a empezar peleando esto ¿Entrepretás lo que digo? Bueno, tengo chicos de manera oficial Buenos días Sofía ¿Cómo estás? Sofía Martínez ¿Bien? He venido además de con unos lentes Para quien no nos está escuchando Unos lentes de los Juegos Olímpicos Me gustaría verlo en sus caras también Sí Con el uniforme Muy lindo ese uniforme ¿Qué les parece? Muy lindo Es precioso Maris 20-24 Comité Olímpico Argentino Increíble Me dio un poco de aerolíneas argentinas también Sí, estás medio zapata No, yo creo que es mi uniforme A mí me da colegio A mí me da aerolíneas La que te hace el check-in A la aeropuerto Las salidas de emergencia Por este lado Exacto Sí, exacto Pero te digo la verdad Lo traje y me queda Te recuerdo Porque con este es el que Hacen la ceremonia inaugural La ropa que tengo puesta Es el que te dieron Para cruzar el Sena Exacto En el barco Como tenés que estar emparejado Con todos los deportistas Claro Me dieron esa ropa Y tengo esto Tengo la remera A ver, la remera A ver, la chombita No es algo que vas a usar tan Ah, está bien No es algo que va Sofía Esta es otra Discreción, sí No es algo que No, no es así que se hacen las cosas No es como, claro Exacto Más discreta Ahí otra Exacto Escuchame Yo te pregunto No es que Es algo Son esas cosas que uno tiene Yo me acuerdo que Cuando tuve 17 años Fui a Israel Sí Entonces Entonces me traje Una campera del ejército Todos le cambiamos a alguien Una campera del ejército La usé muy poco La regalé hace años ya Pero son esas cosas Que decís Esto está buenísimo ¿Cómo regalás eso? Igual no sé, hace años ¿Se termina regalando? Tenía 17 años No, te lo vas a guardar Pero en un momento Vos porque estás preparando Contémosle a la gente Ella está preparando el museo Sofía Martínez Sí, sí Un museo bar Donde hay Pantallas, entrevistas Camisetas firmadas Esto Lo va a poner ahí Pero si no No lo vas a usar tanto Vos salís con un flaco Te invitas Te vas con eso Es como No, sí Pero no podés Porque es muy diciendo ¿Sá quién soy? Soy Sofía Martínez ¿Cuándo lo volvés a hacer? Tengo la ropa oficial No, además no soy atleta Esto es para atleta No soy atleta Pero no vas a usarlo por eso Porque quedás muy Y además No sos al atleta Pero qué jugadora Eso Me gustaría Si algún día Tengo mi casa Ponele Un lugar Para poner Alguna camiseta Esto O no O es mucho Nada que ver, ¿no? No, no Está buenísimo Escúchame ¿Un rincón? ¿Entendés lo que te digo? No, no, no No, un guardarropas Sí Pero tenés el armillo Es para un bar Bueno, uno sueño Grande ¿Qué sé yo? Pero escúchame ¿Vos tus premios Los tenés en un bar? ¿De qué estás hablando? No, no, no Tenés una galería En el medio de un pasillo Nos contás En un pasillo Nadie accede Es verdad Pero nadie accede al pasillo Entrás a mi casa Ya te expliqué Están los whiskeys Que son mi trofeo Por eso Si accedés al cuarto Y al cuarto de los niños No es que accedés al cuarto Un cuarto Un cuarto de los niños Pasá por los premios Por eso Deben tener algo así en tu casa Pero tenés que tener un espacio Sí, tengo que tener una casa primero Primero tenés que tener una casa Primero Y además no tengo camisetas colgadas Es más, podría empezar Porque tengo un departamento Que tampoco tengo Porque es como Paso intermedio Alquilo, alquilo ¿Bien? Pero el que tenés alquilado Sigue Sí, alquilo, ese sigue Pagaste al pedo Todo este año Todo este año pagaste al pedo Sí, no Para dejar de cosas Escúchame ¿Y te colgaste alguna medalla Vos de algún deportista Una deportista ¿Estuviste con alguno? Sí, sí En hockey me pasó que ¿Cómo? No escuchas lo que hablas No, no, nada ¿Estuviste con algún deportista Alguna deportista? Ah, no, no Yo digo, qué fácil No es Sofía No, te colgaste una medalla No, una de las chicas de las leonas Me dijo, toma, ¿querés la medalla? Y se la tenía puesta Se la sacó Qué lindo, vi la foto Y me puso la medalla Y ahí me saqué una foto La medalla Saboreaste las mieles De haber sido campeona olímpica Sin haber hecho nada Claro, y después me lo crucé al maligno Y me dice, mirá El maligno El bolsillo la tenía tipo celular Te juro por Dios Te juro por Dios Y hace Serrac Y saca la medalla Serrac De oro, divina De oro encima ¿Cuánto pesa? Muchísimo El maligno 70 No, no, no La medalla no Mucho más de lo que te puedas imaginar De verdad No sabes lo pesada que es La medalla Todas, la de bronce también Amigos y amigas Hoy viene Rolón ¿Acumulaste temas? Sí, muchísimas ¿Por qué suspira? Porque en realidad Yo le contaba Aterrizaste Ya es difícil aterrizar Juegos olímpicos Son una fantasía Estás en París Tres semanas Todos los días tenés planes Todos los días Todos los días hay planes Hay cosas para ver Estás toda con gente Toda copada Hay gente de todo el mundo Hay movimiento en la ciudad A diferencia del mundial Que va quedando Y solo quedan dos países Exacto Hasta el último momento Tenés todo movimiento Sí, la maratón por ejemplo O sábado y domingo Claro, excelente La verdad muchas cosas Bueno Ya que nombramos la maratón Pasó en Francia en particular Que generalmente La maratón masculina Es el último día Y el podio se hace En la ceremonia de clausura No sé si lo vieron Sí Pero en este caso Francia decidió Que sea diferente Y que la maratón femenina Sea la última en correrse Bien Sea el domingo Y que el podio En la ceremonia de clausura Sea de las mujeres Re groso Re groso Porque todos los O sea que tienen la medalla Ahí en la ceremonia de clausura Toda la gente El estadio ese Que se canta el himno Sí En ese contexto Sí, fue tremendo Etiopía, ¿no? Ganó Ganó la neerlandesa Segunda la etiopía Pero estuvieron ahí nomás Con la particularidad Que la neerlandesa En realidad Es etíope Exacto ¿Cuánto sabés, boludo? No, desde que tienen Una vida sana Ve deportes No ve más porno No ve películas de terror No es que me guste Un periodista deportivo No hay que hablar Nada que ver No tiene que ver con eso Me gusta No hay que hablar mucho De tu vida sana No, no, no Porque viste cuando estás Sí, sí, sí En un momento No, es que pase Cada tanto titular Escuchame esto La felicidad me encanta Pero era para hacerle La nota al pibe Pero para Antes de ir Me parece que No estamos hablando De lo más importante Del regreso de Sofía ¿Cuál es? No, como que Nos trajiste No, ¿qué? ¿Eh? Vale ¿Cómo? Pero si en la Copa América Ya trajimos La Copa América Ya pasó esto Estamos hablando No, para mí Para mí no tenés obligación De traernos nada Pero no porque trajiste La Copa América Esa no Cada viaje Con Majo compramos No, pero eso No, no, no Estamos hablando De no rescatarse Unas gafitas de más Para los pibes acá Es insostenible esto La gorra Para una foto Me trajiste la gorra De París 2024 Pero vos te trajiste La remera Notting Hill Eso fue hace Dos meses En otro viaje Eso fue por bancarte En otro viaje Ese es el viaje Vos te estás yendo Te estás yendo 30 días A cubrirlo 30 días Nosotros no lo tomamos Como laburo No, no, no No tomamos laburo Está bien que para afuera Entiendo Está perfecto Y te mereces todo Pero internamente No hay que Tienes que pagar Dos horas de lunes a lunes Eso no fue parada Son tus trabajos Todo el derecho a usarlo Es espectacular Bárbaro Lo que ella está diciendo es Es otra cosa Pero yo sé que Sofía tiene Yo sé que va a sacar un bolso No sé Sé que va a sacar un bolso Lo he sacado Está listo Después entonces Escuchame una cosa Ayer dije algo Que estaba muy bueno Porque si estás deprimido Triste Primero viene Rolón En los próximos minutos Pero por ahí te deja más triste Viene Rolón Pero si vos no querés hablar con Rolón Porque con Rolón tenés que transitar Duelos y elecciones Claro Y eso te lleva tiempo Pero esto Es una fórmula fácil Que si estás Con un mal día Si te sentís vacía Si te sentís como Terminó la fiesta Estoy en Buenos Aires Estoy mal Hay dos cosas que si haces inmediatamente Que son Una canción Y una película Si lo ves Te saca de la depresión Punto Después Pero tenés que Escuchar la canción Y ver la película Son dos cosas Primero ves la película Después escuchas la canción No podés escuchar la canción Y después ver la película La película te lleva una hora y media No la podés poner en Fast Forward En 4X ¿Y la película Tiene que ser tu película favorita? ¿Es una película? No, no es mía No, no es una película específica Esto está estudiado Es una película Vivan zonas del cerebro Te generó oxitocina De hecho esta película Magic Mike Yo no estoy para verla Ni en pedo Pero es lo que hay que ver Y la canción me parece horrible No Magic Mike La película ¿Para cuál es la canción? De quién Ah, no, no Esa canción está muy buena Creí que era Talía Me equivoqué No, es el clásico No, eres el amor que yo esperaba No, además es amigo mío El que la canta Olvidate ¿Diego Torres? No, no No, no, no ¿Vos sabés que cuando? No hablemos de Diego Torres Porque Sofía es Yo así Yo así No te preguntaba Si la película Si la película era Magic Mike ¿Cuál era Magic Mike? Chaining Tatum Ah, sí No, no No me encanta Tatum Me encanta Uy, poné el tema Vi la 1 y la 2 La que che Acá me vienen a arreglar la heladera Y el tema es Si ponés Magic Mike Uy, no me acuerdo Pero No, no Este Decime si no querés Hacer una striptease automática Es verdad Este subo en sex Durante muchísimo tiempo Que era la parte De todos los chongos Haciendo Concillas Claro, claro Y Chaining Tatum Por Dios, qué hombre Bueno, Tatum Campeón olímpico Con Estados Unidos ¿De qué? De básquet Ah, qué boluda No, este es otro Tatum Debe ser Primo Sofía, enténdela Que esta semana Está bajando Está setida Es modo olímpico todavía Es modo olímpico Escuchame Pará, lo viste saltar En el estadio A Tom Cruise A Duplantis Ah, sí Pensé que me decías a Duplantis Que es el que hizo el salto El récord No, no A Tom Cruise Sí, también También Encima ya nos habían adelantado Los voluntarios Que nos habían dicho Sí, estuvo en la práctica Saltando por ahí Entonces nos fue sorpresa Ah, vos sabías que iba a pasar De hecho estuve ¿Cuánto tardó en saltar? ¿Dos horas y media? ¿Desde que empezó la ceremonia? Sí Estuve las dos horas y media Mirando para arriba Hasta que por fin Se decidió saltar Pero pará ¿Sabías exactamente A dónde mirar? Que la gente no Sí, sí, eso sí Eso es bárbaro Es más, en un momento Tenía muchísimas ganas De hacer pis Y le digo a mi amigo Que era mi compañero Que estaba al lado Y le digo No me quiero ir Para cuando salte Tom Cruise Vas a ir al baño Y vas a saltar Tom Cruise No, no, no Todos los atletas Ya después Sobre el escenario Tenés Fue un caos De verdad te lo digo Fue un caos Porque en un momento Estaban todos contenidos Y no sé por qué Los liberaron Teniendo en cuenta Que iban a ir alrededor Del escenario Que el escenario Tenía la forma Muy argentino ¿Cómo se llama la gana que tocó? Se mandaron arriba El escenario Nada que ver Se mandaron arriba El escenario Para mí Porque ellos pensaron Que podían Y de repente Estaban todas Las personas Por alto parlante Diciendo Atletas Por favor Abajo del escenario Así lo dijeron Como ocho veces Y después entraron Gente a sacarlo No había manera de sacarlo Cuando tocó Phoenix Phoenix, exactamente Y después pasó Tom por el medio Con la moto Y estaban todos enloquecidos Yo también Me vuelvo loca Sí, sí Y estaba Simon Biles Ahí Que le entregó la bandera Terminó ayer el documental Recién Tremendo Tremendo documental No lo he visto todavía Me lo recomendaste Sí Te lo recomendé con mucha fuerza En vano No me pareció tremendo No me pareció tremendo Lo voy a ver Me pareció que estaba muy bueno Para conocerla No me pareció tremendo Historia de vida impresionante Para mí está muy bien contado Para mí me hubiera gustado Un poco más de la historia de vida Pero tiene un montón De historia de vida Sí, pero me hubiera gustado Un poco más Hay mucho entrenamiento Mucho se la ve Queremos más historia de vida impresionante No, queremos más porque Lo que pasa es que es en la previa del juego Claro, pero si tu papá es tu abuelo Da para más Ahí pasa como Ah, porque esto fue así, así y allá No, no, pará Tu papá es tu abuelo Está obviamente lo del abuso Sí, pero eso me interesa más Obviamente cada uno cuenta lo que quiere Evidentemente no querían contar tanto por ahí Son cosas que se arreglan Pero digo lo que me pasó Me faltó más profundidad ahí Para quien no sabe Simón Biles Tuve una madre Madre biológica Con problemas de alcohol y drogas Y fue adoptada por su abuelo Y no sé qué pasó con la madre ¿Y qué pasó con la madre? Y la pareja del abuelo No, no lo aclaran No lo aclaran La pareja del abuelo Muchas cosas me quedó a mí Y eso pasa al final Al principio está todo centrado En lo que pasó en Tokio Sí, exacto Salud mental No, no, no Por supuesto que es un gran personaje Tiene todo Pero te digo a mí Como mirando el comentario Me faltó un poco más Esa parte Y de profundidad en la historia de vida Y menos saltos Pero bueno, entiendo que Pero irían los saltos Y está bueno en la salud mental El foco está ahí Está bien Y la tercera parte Va a ser en París seguramente Y vamos a ver Porque dicen Faltan capítulos Es obvio que es la de París Pará de hacerte tapping Pará de hacerte tapping No, está como loca Ah, listo Todos los días se hace tapping Ahora come sano Es otra piba No sé lo que es Igual hay momentos Se pone de novia A mí la película Que me saca así De toque Ah, mirá Porque lo he comprobado también Y me ha pasado Es volver al futuro O la saga completa O por separado O como sea Y díganselo del cuelgue También Es una canción Que me saca De esos momentos medios Esto es muy Esto tiene un trasfondo No son las mías No son mis preferidas Ni la canción Ni la película Ni siquiera sé La película la he de haber visto Cuando era muy chico Pero esto está comprobado Hicieron todo un estudio Y está comprobado ¿Quieren saber cuál es? Sí Sí, pero Al mismo tiempo No quiero saberlo ya Yo quiero preguntarte Si es Si yo voy a conocer la película ¿Entendés? Ah, eso es importante ¿Es para conocimiento básico? Sí Esa color ¿Entendés? La película es muy vieja Pero la conocés Porque es como Es como El título lo conozco No, no, no La conocés No sé si la viste Pero conocés ¿Estás Hugh Grant? Es la 2 Ah Es muy específico Es la 2 de algo Quiero anotar La 2 Como que diga Rocky 2 Como la 2 y no la 1 Exacto Hugh 2 Esto está estudiado Pero en este caso La segunda parte Es mucho mejor que la primera Me está diciendo No sé si es mejor o peor Es un informe que traigo Que no lo hice yo A mí me saca Notting Hill Para mí lo hiciste vos Mirá Pero la 2 No, no, no Es rarísimo que sea la 2 Es rarísimo Yo te diría, por ejemplo Pensé En un momento Dije Para mí va a decir La vida es bella No, no, no Esto te va a sorprender Esto tiene Lara, ni diablo ¿De qué hablamos? Estuvieron laburando mucho Para llegar a esto Y la canción Me imagino Cientos y cientos de dólares Ah, no sé Y gente estudiada Invertida La canción te va a sorprender Esto es un informe En Argentina Porque la canción Es de una banda argentina Ah Me sorprendió eso Esto no es un informe De Harvard Como siempre viste De la Universidad de Princeton Aparentemente Por eso Es la UNTREF Con la UBA Me encanta Y la Universidad de Palermo También Es un informe de acá ¿Sí? Ok ¿Testearon a mucha gente? ¿Hay más datos? Aparentemente son tres personas No, dale, dale Y una fue Y una fue Claudio Creo Y una fue Claudio Participó Claudio me acaba de traer Un tenedor para un yogur O sea Si Claudio fue la persona No hay cuchara No, no, no No hay cuchara ¿Cómo andan perros? ¿Todo bien? Mi película Que mata Zapping Y aparte Que me genera Sensaciones Que me hace olvidar De todo lo malo Que puedo estar viviendo Es Bastardo sin Gloria O cualquiera de Tarantino Me pongo Tarantino Y me voy Empieza muy duro Bastardo sin Gloria No me cuesta ese principio Porque además El actor este alemán Que no me acuerdo el nombre Es muy bueno Y te da un miedo Y un odio Que es demasiado bueno Es un gran, gran actor Weiss Weiss No se me acuerdo Valls Valls Christopher Valls Christopher No me acuerdo ahora Ahora Buscarlo, buscarlo Es muy muy bueno ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De quién? ¿De Bastardo sin Gloria? Bastardo sin Gloria Arranca la película Tiene que ver La viste, no Tiene que ver con los nazis Sí No estoy seguro Es de Tarantino Es muy de Tarantino Todo, tiene mucha acción Christoph Watts Sí, más o menos tuve Christoph Watts Watts Es su genio Es muy bueno Y cuando arranca Uy, ya sé qué Uy, ya sé qué Hay una familia Es tremendo hijo de puta Es un nazi El peor de todos Y hay una familia Judía Que vive con otra familia Los tienen Bajo el piso Claro, entonces Los tienen ocultos Bajo el piso Llega Y él dice Ah, mirá Ah, no No hay nada Parece que se va Pero él sabe que están ahí Y empieza No, no, no Es durísimo Muy, muy Tarantino Muy buena Me acuerdo Muy buena Muy buena peli Muy linda Es dramática Te reís Porque es muy Tarantinesca Pero al principio Es muy Turismo Es tremendo Sí, me acordé Pará, ¿sabés qué? Ahí está, míralo, míralo Mirá lo que es la cara Es como Había cuatro familias judías En la zona Dice todo haciéndose Y boludo, viste A ver estos A ver, están por acá No, es terrible Es terrible Che, pará, y la película La película no es argentina La película Lo voy a decir cuál es Porque te va a hacer llorar muchísimo No, no, no No, no me hagas En un rato ya viene el rolón No quiero dejarlo pegado a esto Porque ese informe Me trajo Claudio Aparentemente él me dijo De la UBA De la UVE De la UNSAN Pero Testearon a tres personas Yo estudié estadística Cuando estudié psicología Y una muestra De tres personas Es raro para esto Para ese están Él Ari Hergo Y uno más Puede ser Leo Pilón Sí, sí, sí 11, 6, 8, 6, 1, 104 Esto es muy importante Me dice Esto es muy importante Me dice que si ves esta película Escuchas esta canción Te saca de la depresión Dame una pista Una pista Una pista Un actor, una actriz Dale una pista Dale una pista Si es dibujito animado Si no Excelente No te puedo decir actor, actriz Porque no recuerdo Porque es muy de los 80 Pero sí La película tiene nombre de ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿De qué? Es una palabra Que representa Es muy Por favor Alguien trate a explicar Necesito que oyentes Estoy para contarle Que un oyente llame Escuchame Que llame un oyente 4-7-7-5-6-6-6-8-8 Decime cuál es la película Y que trate de explicar Quién es el protagonista El protagonista Es el nombre de la película Y son Tenemos que contar Que el oyente Conozca la película ¿Qué película? Son No Me estás matando La verdad que no me decís nada Con eso No puedo Son No es dibujito animado No es dibujito animado No son personas ¿No son personas? No son No es todo tan raro Buen día perros Bueno a mí La película que Que me hace pensar Y que me Me lleva A otro mundo Es como Rezar a mar No 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 Buen día perros El libro lo leí Es muy bueno Y la película Es un pija Terrible Buen día perros A mí la película Que me hace olvidar de todo Brigada Z Bien Bien Para acá jugamos No hay su ofenda ¿Están en esta línea? No 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 Leo Pilos La película es de afuera Es de Hollywood Pero cómo Podemos explicar Leo Lo que ¿El protagonista quién es? Es Es un humano ¿El protagonista? No No Pero el título de la película Le da el título ¿Qué es? Es un No es una vocal La película Empieza con A ver No No Pero Leo Pero cómo podés explicar Es muy difícil explicar ¿Cómo podés explicar Leo? Son los Estoy perdidísima Quiero colaborar Poder hacer un chiste Pero no estoy pudiendo entrar No Porque no es Es un ser vivo Ajá No es un humano Tampoco es una mascota ¿El señor de los anillos? No No Alguien podría ser Pero no Pero es amoroso Es un Hay una Sí A ver Tienen una cualidad Que si pasa algo ¿Ted? Es de 1990 ¿Como los duendes? Exacto Como los duendes Pasa algo que cambia la película No 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 me digas que los mojan Sí Sí Creo que sí No la voy a hacer Sí La película es Sí Va bien ¿Cuál es? ¿Cuál es la película? ¿Cuál es? ¿Cuál es la película? ¿Cuál es? ¿Cuál es la película? Sí Sí ¿Qué pasa si los mojan? ¿Cuál es? Se hacen malos No Sí ¿No? ¿No? Sí es esa Es esa ¿Cómo los de la misma? Sí Decilo Se reproducen si los mojan ¿Cuál es? Sí se reproduce Si comen después de las 12 se hacen malos Ah si comen después de las 12 se hacen malos ¿Cuál es Evelyn? Evelyn ¿Cuál es? Decilo Eve Por favor Decilo ¿Qué son? ¿Cuál es? Los Los Ay tengo miedo de confundir No decilo Son los Gremlins Pero ¿Cuál Eve? La 2 Sí Adiós enorme Si vos ves Gremlins 2 Esto es un estudio Gremlins 2 Y escuchás Ahí están los Gremlins Ah no me acordaba Se hacían malos y se reproducían Mirálos No eran malísimos Ah no se hacían muy malos Era de terror No eran muy malos Pero eran re buenos Eran buenísimos Pero los mojones se reproducían Y en formato bueno eran muy tiernos Pero cuando les dabas de comer Después de las 12 Después de las 12 No sé porque les daría de comer Se convertían como en mini vampiros Eran No terrible Pésimos Nunca más la vi porque no me gustó Pero si vos ves Gremlins 2 Nunca vi la 2 Yo tampoco Ahí viene la 2 yo no sabía Si vos ves Gremlins 2 Y después escuchás esta canción No me mato Esta canción A ver El poder es nada más que dos segundos A ver si Evelyn sabe cuál es Sí sí ya sé cuál es No No mentira Pará Sí 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 Medio de un pie Ay 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 ¿No es? Dan a tu cuerpo alegría Macarena Sí está muy bien Amor amor Sí Porque me engañaste Exacto Traición a la mexicana Claro Correcto Evelyn Ponela Dinero Solo vos podés Solo vos podés Reconocer Y porque yo que tenía en esta época De la música Para mí esta es la mejor Si esta es Es Hitler Bueno si escuchás Haz esto Y ves Gremlins 2 Hay un estudio que te dice Saca la depresión A mí me deprime más Pero no lo probé quizá Andás a ver Uy Por favor Pero esas investigaciones Hacen en la universidad Lo hacen con la nuestra Con la nuestra No no Porque la universidad De Palermo Y ahí están los Gremlins Bailando Mirá que era amoroso El día Todo el mundo tenía un Gremlin Y un muñequito Mirá que era de día Era hermoso Y la noche era terrible Creo que era Spielberg Gremlins No sé si Spielberg No es productor Escuchame Claudio Vení Claudio Y va a gustarte Si Cagana pedos Che y Harry Mi corazón Ah Harry hablando de traición a la mexicana Sí Harry está en México ¿En México? Sí Los traicionados están en México Ah listo Lo mandamos nosotros Ah bueno bien Sí Con la gente de Warner ¿No? Sí Sí con la gente de Warner Le mandamos un beso Muy espectacular lo que fue a hacer Va a ser muy espectacular Todavía no lo hizo Creo que es hoy No lo hizo Tiene un shanket Con alguien muy importante Muy Dos personas Pero muy No te lo imaginas Wow Sí Yo quedé impactada ¿Y cuándo vuelve? Impactada No sé Ah como Guido Como Guido Valkovich Me dijo poca me pasaste No lo de Guido igual No me dijo cuándo va a ser que regrese ¿Quién? Aparentemente Carre se quiere quedar dos meses en México No Eh Claudio Buen día Buen día Buen día Específicamente ¿Quién hizo el estudio? ¿Dónde sacaste esta información? Eh Hubo una encuesta No de verdad De verdad ¿De verdad? Hubo una encuesta Sí En esta emisora Ah En la cual Ah ya en este emisora Ya le bajó muchísimo el nivel Ah en esta emisora Una emisora muy importante Una muestra de cuanta gente Sí la verdad que es muy importante La canción A mí me pone de muy buen humor Amo la canción ¿Todo vos solo? ¿Te la dijiste vos? Y la segunda parte Agarré a Leonardo Pillows No No Leonardo decime una película Decime una película Que te levante el humor Que no sea volver al futuro Y me dijo Los Gremlins dos La dos es mejor que la uno Siento que perdamos un poco de credibilidad Pero la verdad Yo estoy vendiendo Que tienen un informe esto Pero que lo hagan O sea son vos y Pillows Uno aportó la película Y el otro puso la música Somos dos personas Que tienen un teseario Bueno Lo voy a pedir oyentes Que mañana lo preven Si La verdad que si esto funciona Merecen premiarse Ustedes dos Y si no Renuncien ¿Ok? Igual está buena la pregunta De cuál es tu Si tenés que elegir un tema Que te ponga buen humor O que te cambie el día O una película ¿Cuál sería el tuyo? ¿Es tuyo cruzando el charco? No No che Te lo tengo que pensar Te sorprendería Creo que la canción Que No necesariamente La que más te gusta Es una que te pido para arriba No a mí me gusta mucho Y mirá No escumbiera The Killers Mr. Brightside Brightside Bien Temazo Es muy para arriba Sí A mí me gusta mucho Y me pone esta Imposible no te pido para arriba Este tema Te romper todo Te hace golpear la mesa Escuché mucho esta canción Yo escuché muchísimo esta canción De los 20 años ¿Por qué vos la escuché? Mirá No creo Porque los 23 años Que estoy en la transmisora Mala otra emisora No soy bueno recordando Pero cantémoslo Me gusta Eh Agustinosa Pongamos la letra los dos Porque yo la letra Tengo mucho tiempo Es muy rápida la letra Y mi estómago está enfermo Y está todo en mi cabeza Pero ella está buscando No se puede vestir Ahora Es un vestido No se puede vestir Déjame ir Y no puedo ver Es que me está matando Dale Andrés Con mi vuelta está en contra Es que me está matando 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 Además Andy Vos tenés una contra Para que se gozan más las canciones Pero después no se recuerda No puedo recordar la letra No puedo recordar la letra Sí, no Ninguna No lo sabemos No lo sabemos Empezá de vuelta Empezá de vuelta No, no, no Escuchame Igual te digo Ayer escuché una canción Que no escuchaba hace años Que hice hermosa Para deprimirme Y se la voy a poner Antes de la rola No ¿Por qué hermosa Para deprimir? Es muy rápido Es muy linda la letra del Max Es rey mormón ¿Cómo está la letra? Sofía Sofía Este es el tema Para deprimirme Bueno, escuchame Hicimos esto Si, ninguno la puedo tocar Listo, listo Saquemos Sácala, sácala, sácala ¿Qué decís Claudio o qué? ¿Sabes qué? Me abordea Me abordea Disimilente Esto No es para nada Mejor que tercera mexicana No Para nada Escuchame Escuchame Mirá la sonrisa de Sofía Es verdad que tiene momentos Estoy muy feliz Hablamos con Guillermo Noveli ¿Ya lo llamaron? Quiero hablar con Guillermo Noveli Porque ayer Evelyn me dijo algo No le hagas Mirá, voy a hacer esta Voy a dar la canción Es la que ayer Vos sabés No, no, no ponga No ponga Para no verte más Ah, gracias Toma ese pedacito Viste que te hago peseta acá También en una que lanzó hace poco Sí Lo vi ayer al Dibu Martín Escuchando lo último De Tiago Escuchame Si yo te digo Si yo te digo Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad O sea, es muy oscura la letra Yo romperé tus fotos Voy a romper tus cartas Para no verte más Voy a romper la foto Bueno, eso lo he dicho varias veces Si lográs sobrevivir Al refusilo Es un tango ¿Qué es refusilo? Refusilo es Yo te digo que es Es un trueno Mi hermano que es Es de la pampa Le hice refusilo Mirá Al refusilo de maldad Preguntarás ¿Dónde estás? Preguntarás ¿Qué te pasó? Me voy a poner a fumar Sin preocuparme Y nada más Total Ya es tarde para volver Voy a romper la foto Las cartas Eso lo hice mil veces Para no verte más Pero viste que es muy oscura Y de repente ¿Querés escucharla? Ah, ¿qué pasó, Leo? Se colocó la compuña No, es la consola, eh No es Leo No Es la consola Ahí está Ay, gracias, Leo No podés cantar esto con esto No, malísimo Bueno Hola chicos Soy Alicia de Bahía Blanca Una película Cualquiera de Jim Carrey La verdad que la paso Bárbaro con cualquiera Me encanta Jim Carrey Me encanta Jim Carrey Tonto y retonto Mentiroso y mentiroso Cualquiera Y una canción Sin ninguna duda De Queen Por favor Don't stop me now Eso es un levanta Bueno, yo te voy a dar una canción Que lo voy a llamar Para nivelar a Rolón Mientras le invitamos a Rolón No, el maestro Si me hay que sentarlo A mí me sabés que me está levantando Mucho una canción de Emi Mernes Sí La última Claudio Estoy muy fan de la play Una silla para el maestro Claudio, por Dios A él le va a poner Leo Cuando ponga Y se está sentando Rolón Que se trae él mismo la silla Mientras Rolón No puede traerse Rolón la silla Amigos y amigas Está Guillermo Novelis Apa Que hace mucho No hablo con él Muchos años Guillermo, estás ahí Te imagino Con los lentes oscuros No, nada ¿Qué tal? Hola Guillermo ¿Cómo estás? Buen día Muy bien ¿Cómo andan? Bien Guillermo Bien Recordemos que Guillermo No para de meter hits Y cuando aparece ese terminón Es mundial Es increíble Vuelven Vuelven Con otra letra Pero vuelven Mientras saludamos a Rolón ¿Cómo le va maestro? Hola ¿Cómo andas? Bien Hola chicas ¿Cómo están? Guillermo Novelis De La Mosca Estaba diciendo Ayer decía Guillermo ¿Cómo estás Guillermo? ¿Bien? Bien Muy bien Muy bien Por suerte muy bien Estás acá en España Porque vos la rompés acá en España Lo despertamos me parece ¿Te despertamos? Eh sí ¿Por qué atendiste Guillermo? No atiendas si estás durmiendo Fuerés un tipazo No Ya estás Ya estás Escúchame Guille ¿Estás en la cama? ¿En este momento? ¿Estás tapado? Sí, sí En este momento Ok Claro No, ya tengo que salir No sé ni quién es Pero ya tengo que salir Las diez Son las diez Guille ¿Estás con los lentes? No No Escúchame Guille Estamos acá como Te voy a preguntar a Batman Es verdad Batman duerme Duerme en calzones Duerme en pijama Escúchame Estamos acá con Rolón Sí Maestro ¿Cómo le va? Buen día Los saludo Buen día Guillermo Un gusto saludarte amigo Encantado Un placer Guille Guille ¿Sabes que ayer por primera vez Presté atención a la letra Para no verte más? Es una letra muy oscura Claro Vos le pusiste los vientos Todo Y yo lo bailé Durante veinte años Bailo esta canción Y es cero alegre la letra No Yo creo que radica El éxito de la canción En eso Que no te das cuenta Que es una canción De despecho total Está muy enojada la persona Sí, sí, sí Es autorreferencial Es una canción que le permite Que le permite a la persona Que pasa por una situación De romper una relación Siempre me imagino Una barra de chicas ¿No? Una barra de chicas Y una de las chicas Viste que las chicas son Resolidarias Y enseguida Las sacan a cenar O a bailar A las que han dejado Siempre tengo esa imagen Y de repente Pongen la canción Y se puede cantar Con euforia Lo que le pasa A una de ellas Se puede bailar Porque baladas Si para no Te vas a hacer una balada Si una balada cualquiera Bien Bueno, es la imaginación Lo que le pasó Las baladas Realmente dan vuelta En esa temática ¿No? Bien, bien, bien Pero El hecho de tener ritmo Que sea bailable Que se pueda cantar Con un artesanillo Que tiene mucho desahogo Si Este Es una pequeña venganza No sé cómo explicarte Si, si, si Un desahogo A que te hayan abandonado ¿Quién escribió la letra? ¿Es tuya? Si, esa canción Sí, es mía Escuchame ¿No te podemos invitar Un día que venga Con la mosca Repasamos los hits Charlamos Hace mucho que no te veo Oh, te veo buenísimo Dale, te aviso con tiempo Amás Te preparaste Te despertás temprano Claro Hacemos unas versiones acústicas Eso, me encanta Hecho, listo Te dejo línea privada Ya lo arreglamos Vemos con quien hablar Con tu manager Con alguien Un beso grande, Guille Ah, te quedé un gustazo Pará, Guille Sí Escúchame Antes de cortarte ¿Tenés alguna pregunta Para Rolón? No sé cómo estás bien No, estoy Atravesando los mejores momentos Ah, eso está bueno Bien, te dejamos Entonces Te dejamos tranquilo Un abrazo Y continúen Chau, chau Tengo lo que se llama Un beso Guillermo Novelis De La Mosca Lo vamos a invitar Me encanta Rolón, ¿cómo le va? Buen día Muy bien, Andy ¿Cómo estás? Bien, Rolón ¿Todo tranquilo? Estoy bien Sí, Flor se fue de viaje O sea que estoy ¿A dónde? ¿Cómo estás? Te interrumpiste Estoy ¿Por qué no tenemos Que enterar acá el viaje? Estiraste la Y Estoy Me olvidé de contarle Yo sé que Flor Tiene que hablar a ustedes Porque tiene que ver Estoy Estoy concentrado Con, por ejemplo Toda la logística Claro De la mañana ¿Está con los pibes solos? Ah, te quedaste con Sí Claro ¿Puede ser que yo Vaya a la mañana Escuchar algo así como Hacerme acordar Que tengo que ir a buscar a León? No, no, no ¿No? No, no, no Pero tengo cuatro alarmas Tengo cuatro alarmas Pero Pero no está mal Porque la verdad Que yo entro acá Hace 22 años Que entro en un viaje Y me olvido completamente Y una vez casi me olvido Que eran las 12 Estoy haciendo una nota No estoy pensando Tengo que ir a buscar a mi hijo A las 12 Yo me puse alarma Y le pedí a las chicas Que me avisen por la duda ¿Te parece perfecto? Sí Sí, claro Hermano ¿Qué soy peor padre? Porque me concentro acá haciendo esto Si no lo vas a buscar, sí Un poco así Bueno, pero entonces No tengo que venir acá Y tengo que concentrarme Y me voy a ocuparme de No, tenés que ponerte la alarma ¿Cómo hacés? Entonces hacés las dos cosas Estás concentrado acá Y cumplí con el rol de padre Sí, Gaby Te juro que sí Y tenés que saber Que si algún día llegas Bastante tarde O no vas No se lo voy a olvidar En su vida Jamás Cuando tiene 48 Va a decir Yo recuerdo una vez Me llaman de colegio Y saca cerca Yo recuerdo una vez a mi papá Que se habían ido todos los compañeritos Y yo quedé A mí me pasó un catequesis Todavía no recuerdo ¿En serio? ¿En serio? No, no, no Sí Y la docente La catequista Tuvo que llamar Mirá, me parece que te olvidaste Sofía Todavía me duele Sabés que se explica muchas cosas ¿Y sí? ¿Vas a llorar? No, es que me emociona Un poco así Yo te digo No te olvides León Es risa de emoción Y risa Sofía No te olvides León Porque es un Te digo una herida Que después queda abierta Sendí que tu papá le dio prioridad a otras cosas Sí, a tu otro hermano En vez de que Sofía A tu otro hermano A tu trabajo A lo que sea Seguramente, sí A mi hermana A tu hermano nunca se le olvidó A Mampa nunca se le olvidó A todo y menos Él pone fichas Es marísima ¿Qué te pasa de hoy? Escuchame Sí, nunca se lo olvidaron A mí sí ¿Y cómo se supera eso? No hay manera Ayer me fueron a buscar al aeropuerto Sí, claro Te va a ir a buscar de por vida Por la culpa que le dio Sí, y también me habían llevado ¿Y sanó lo de Catequesis? No No No, no No olvidás Y Dios no le tendría que haber avisado Dios, ¿dónde estaba Dios ahí? Claro No, tranquilo Te la veo angustiada de verdad, Rolón Ella hace chiste, pero ¿Una puerta de madera? Mirá, te voy a hablar Te voy a abrir una Te voy a decir esto Ella está angustiada Y fue hace 25 años No sé cuánto Más o menos Pero qué tremendo que es Porque hay algo que Le puede pasar a un padre Le puede pasar La verdad es lo que te digo Si yo estoy acá No me pongo las alarmas Uy, en una Pero el chico no va a decir Uy, sí, te entiendo Papá O sea, ella es grande Ahora puede entender Sin embargo, la que se emociona ahora Es la Sofi chiquita Es porque le quedó ahí Y conecta con eso La catequista tuvo que llamar a mi mamá ¿Te acordás? ¿Te sabés que me llanta eso? ¿Te acordás que Sofi está acá? ¿Cómo fue que pasa eso? Estabas hablando de una puerta de madera Sí, abajo estaba yo O sea, estaba abierta la puerta Porque todos los chicos se iban Lo venían a buscar No, no De repente Siga maestro Siga maestro Me detengo Porque cada uno de esos detalles La puerta de madera Las escaleras Si las había El silencio Una campana de fondo Cada uno de esos detalles Después Puede formar parte Sin que uno lo sepa De cosas que te angustian de grande Es como si vos dijeras Mira, no Yo a mí la puerta de madera No me gusta Claro Entré a un lugar Y tenía una puerta grande De madera No me gustó O llorás Porque veis una puerta de madera Y no sabés por qué Exactamente ¿Por qué? Porque a veces Le quedan registradas esas cosas Como partícipes De una situación traumática Y esto de olvidarse Un chico Digamos que Sofi Lo tiró así Y vos decís Bueno, se emociona Yo sería más preciso Esa angustia ¿Sí? Te podés emocionar Con ternura Podés emocionarte Decir Mira, que colgada mi vieja Podría no haber tenido Ese efecto Además, se acuerda De la frase ¿Te acordás que Sofi Está acá? ¿Te acordás que Sofi Está acá? Como diciendo Sos pelotuda Vení ¿Está acá? Sí, sí, claro Te acordás que tenés una hija ¿No? Claro Sería la pregunta Y Sofi lo escuchó Y eso está mal Porque está mal Le hizo mal Veo ahora Veo ahora Le hizo mal No sé No la jugó A la catequesis Pero digo Vos escuchás ¿Te acordás que está Sofi Acá? Entonces sentís que ¿Qué? ¿No sabe que estoy acá? Como chica Mira, yo creo que hoy La educación En cuanto al daño psicológico Que pueden sufrir los chicos Ante estas cosas Es un poco Más amplia La información Que la que había Hace años atrás ¿No? Sofi es muy jovencita Pero igual Digamos Veinte años de diferencia Son veinte años de diferencia En esto ¿No? Digo Pero antes era muy común Que van a decir Che, ¿y tu mamá No te va a venir a buscar? ¿A qué hora viene tu mamá? Y se los exponía A los chicos A ver, venía a dirección Y desde ahí Llamaban adelante El chico Bueno, cosas que deberían decir Bueno, entretené la Sofi Voy a hablar con los padres A ver qué pasó Digo, para cuidar Se resuelve ahí ¿Viste? Como en el colegio Bueno Pero Pero queda así Esto Es mucho más frecuente De lo que A lo mejor Imaginás, Sandy Digo, yo he escuchado Muchos Pero muchos De mis pacientes Referir algún tipo De anécdotas Como esta Anécdotas de No me vinieron a buscar A tal lugar No me vinieron a buscar A tal otro Una paciente me refería Que los padres No fueron a buscarla Después de una actividad Que tenía No quiero dar muchos detalles Y que era muy chica Y Como si fuera en el colegio Dijeron Mira, al colegio Hay que cerrarlo Esperaron la vereda No ¿La dejaron sola? Claro ¿Sola? Sí, sí Y la dejaron sola Y encima Alguien se arrimó Con lo que hoy veríamos Una clara Intención de acoso Una chica No Hasta que Se puso a llorar Y entonces Esa persona se fue Bueno Y se va complicando Claro Queda construido Un momento muy traumático Porque Existe un concepto Que manejamos los analistas Que es el concepto De lo siniestro ¿Vos lo dijiste eso? Sí Y lo siniestro Es algo que produce Un efecto traumático Lo siniestro Acontece Cuando algo De lo familiar Se vuelve amenazante Podríamos decir Cuando alguien Que te tiene que cuidar Te lastima O te abandona Lo siniestro Es que Suponete Fue la dictadura Es decir Que las fuerzas de seguridad Que están para protegerte Te torturaban Y te secuestraban Ese es un efecto siniestro Claro También es siniestro Que si sos diputado Vayas a visitar a ti Para mí Es una opinión personal Bueno Es la reafirmación De lo siniestro Por eso Exacto Obvio Obvio Pero Volviendo a este tema A veces se da esto Un caso muy Extremo Quiero decir Cuando Tu abuelo Tu papá Que te tienen que cuidar Te tocan Entonces voy a decir Cuando la amenaza Y la agresión Viene de quien Debe cuidarte Se produce eso Que llamamos El efecto siniestro Que si o si Causa un trauma Por ejemplo Viste que a los chicos Les gusta jugar A No se Te pones una careta Y decís Quien soy O algo por el estilo Te sacas la careta Y sonreís Y al nene le gusta jugar Con esto Si vos cuando te sacas la careta Abajo tenés otra careta En vez de ser tu rostro familiar Ese chico se va a angustiar Y mucho Y puede tener un efecto Muy feo Sobre el chico ¿Por qué? Porque espera Ahora sí Después del juego Lo familiar Y no está Bueno un chico Cuando sale del colegio Espera ver a su papá O su mamá O su tío Su abuelo No sé Quien fuere La niñera Tiene que estar Alguien Que es ese rostro familiar Que ahora que salís Al mundo Tranquila Acá estamos Estoy yo Mirá Cuando eso no está Es muy común Que produzca efectos Que después se pagan Durante mucho tiempo Y se sufren Y que te dejan Una sensación De desamparo Una sensación De desconfianza Digo vos tenés Alguien que vos decís Desconfía de todo el mundo No A mí No Yo me está Mirá pareja Soy celoso Soy desconfiado Soy esto Y vos decís ¿Por qué? Bueno Porque esa persona Si ella está Con un flaco Fracasó en su confianza Digo Confiaba en alguien Y ni más ni menos Que en alguien Como un padre Una madre Un abuelo Alguien así Y de repente Se encontró con que no Pero Gabi Le puede pasar De Quedó a las 3 Para ir a ir al cine Llega tarde Y ya se empieza a angustiar Y vos decís Pará Llegué 3 y 10 Sofí No pasó nada Había tránsito Puede pasarle Hoy en día Por una vez Que le ocurrió Porque ya te deja una herida Una vez Porque pobre Los padres Lo estaban matando Puede ser que ahora yo Siempre llegue tarde De hecho la culpa De eso también Mirá que interesante ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser que si Mirá Para no angustiarme Prefiero llegar tarde Y que ya estén A llegar a tiempo Y tener que esperar Digo ¿Por qué no? Porque conozco Un sentimiento Podría ser Una aplicación También preferís viajar Y no estar acá También para no Y cada vez que estoy acá Me agarro varicela O me hago conjuntivitis A lo que yo te habrá Estoy preparando A lo próximo Sí, obvio Escuchame Interesante Todo eso Que no No la Todo Todo queda Queda en algún lado De las heridas Todo está guardado En la memoria Dijo León Ya que estábamos hablando De memoria recién De un modo Memoria Es importante Estamos en el licenciado Rolón Yo tengo una canción Con los amigos de Ford Compartimos la primera canción De la mañana Que esta vez no es En castellano Porque es una canción Que para mí Te va a nivelar Es decir Estoy demasiado bien Para escuchar Rolón Esto te va a bajar Y si estás medio Medio tecleando Te va a ayudar Una canción Te puede ayudar A conectarte con algo No te va a deprimir Y te va a levantar Mucho menos traición A mexicana Creo yo Pero esta canción La escuché ayer Y dije Que hay una canción Ahí hay algo A mí por lo menos Viste cuando decís Es medio abajo la canción Pero me gusta Es algo que Así que como tenemos Poner una canción Y después llevamos derecho Una hora seguida De Rolón La canción es de Oasis Y se llama Stop crying your heart out No eso te destruye No te destruye Te voy a contar algo Les voy a contar algo Ayer leí en el diario El país No una nota Alberto Fernández Que podría haberla dado Acá En el país Pero no No quiero contribuir Te voy a hablar de eso Pero no quiero contribuir Te voy a hablar de otra cosa Después te lo voy a decir Fuera del aire Pero te quiero decir algo Rolón Es un tipo que labura En Suecia Y labura en Instituto de la Felicidad No sé si es que Sacamos al aire una vez O es otro Es el mismo Es otro pibio No no importa No no importa Lo sacamos otro día Pero te quiero decir Lo que hizo este pibio Que me parece súper interesante A ver Rolón te va a gustar Como ejercicio Dale Escucha Este pibio labura En el Instituto de la Felicidad Que está en Suecia Estudiando la felicidad Entonces es lo que hizo Desde enero del 2005 Él tomó una decisión Que cambió la vida Para siempre de él Que es un diario De la felicidad Y escuchá lo que hizo él Esperá que me dio emoción Verlo a Zuka Atrar a una consola Zuka ¿Volviste? Sos nostálgico Que lo veo a Zuka Imagínate Pasé 21 años de mi vida Viendo esta cara Atrar a una computadora Lo sé Y ahora la vuelvo a ver Me da como una emoción Que diga algo por el micrófono Quiero que voy a llorar Que diga algo Voy a llorar Y eso que no llegó tarde nadie Voy a llorar Porque Zuka Guau Me dio como un Escucha Zuka esto te va a gustar Porque es reinteresante Creo que puede ayudar A la gente Este tipo entra en Enero del 2005 Entonces Arma un diario De la felicidad Él toma la decisión Como laburo también De todos los días De su vida Él va a tomar una nota De una escala De 0 a 10 Representa lo feliz que fue Si pone menos de 5 No fue un buen día Si pone más de 5 Fue un buen día Así de sencillo Al día de hoy El registro tiene 6158 entradas Y también Él tiene Descripto Descripto se dice Con quién estuvo Qué hizo Entonces hoy pudo ir atrás Y sabe lo que sintió Entonces dice Sabe lo que sintió Cuando el gobierno Decretó la cuarentena Por COVID O cuando usó Un smartphone Por primera vez Sabe qué le produjo Porque la cantidad de días Es equivalente A casi 17 años Exacto Lo que descubrió Es que en los días Más felices Estaba la gente Que más quiero Y en los infelices También Dice Mis parejas Me han hecho sentir Muy especial Pero nadie Me hizo sentir Tan solo Como ellas Los años En que más aparece La palabra amor En mi diario Son los mismos años En que más aparece El enojo Parece ser Que a raíz De la intensidad De las relaciones Las más fuertes Son contrastes Ahí me llevo A la conclusión Que la vida Uno tiene que elegir Entre dos tipos de amor El turbulento amor De adolescencia Lleno de pasión y miedo O el amor maduro Y aburrido De la edad adulta Y él elige El segundo Pero no solo esto Acá no está Pero me acuerdo La nota que la leía A las 4 de la mañana Porque Lenita vino a mi cama Y Flor no estaba Y me gustó esto Recuerdos que él En su cabeza dijo Uy que bien la pasé Como me acuerdo con Zuka La pasaba bárbaro De golpe va Zuka Hace 8 años 4 4 Me pelé con Zuka No estábamos contentos Los dos Habrá otros 10 de Zuka Pero digo Te permite a cosas Que tu Tu memoria va olvidando Y va quedando solo Purificadas O traumatizadas Y capaz que me dice Hay relaciones tóxicas Me dice Yo descubrí en el diario Dice él Que volvía atrás Salía siempre con una pareja Y siempre tenía un 4 Después salía con la pareja Entonces empezó a leer Y esta pareja era Hablaban siempre De ir al gimnasio De los cuerpos Y él siempre se sentía menos Se sentía como el orto Pum 4 Se dio cuenta yendo Porque vos puntuás Y tu cabeza no lo hace Ahora voy a ver Que me dice Gaby Pero me parece muy interesante No solo esto Tuvo un hijo Cuando tuvo hijo Él cree que todo Dice Yo tener hijos Es lo mejor que pasó Pero a nivel puntuación Antes tenía 100 días felices Y 80 más o menos Desde que tuve hijos Son 80 felices Y 100 más o menos Claro Entonces Y eso no quita el amor Que tengo por mis hijos El amor es lo más grande Que tengo todo Pero eso no quiere decir Que tenga notado la felicidad Me pareció muy interesante El estudio Y creo que cualquiera Lo puede hacer Empezar a decir Solamente Que hiciste un día A los 3 años Vas a decir Uh Salí con este pie Salí con tus amigos Ir al programa Me da felicidad o no Ir al gimnasio Me gustaba Los Juegos Olimpios Me gustaba Pero después Salí con tal persona Preguntas antes del maestro Yo creo que tiene que ver Siento Con la conciencia En Volverte más consciente Sobre Y lo que te ayuda es eso Porque uno vive Y pasa En cambio Si vos lo bajás a papel Y si vos lo mirás Termina siendo Registrás Eso Tener un registro Lo que te hace bien Y lo que te hace mal Y para mí eso En definitiva Es lo más parecido al éxito Ser más consciente De todo Lo que te hace bien Lo que te hace mal Acá venimos 4 horas por día Pero vos no te acordás Hoy estamos bárbaros Decís que bien la paso No te acordás Que discutimos Entre cambio de opinión Nos pillamos Estabas deprimido No tenías ganas Te daba fiaca Venía a la No sé Como todo Es lo que dices Como todo Si registrás Ni todo es tan bueno Ni todo es tan malo Todo es un poco y un poco Hay un relato A mí Perdón Quiero decir esto Que tiene que ver Con el afuera Que tiene que ver También con La exposición En redes sociales Y lo que compartís Que hay muchas cosas Que están Formadas Para el Como lo ven El resto Exacto Entonces si hice un viaje En familia Que de ahí afuera Se ve buenísimo Mandé ese relato Pero en realidad Yo la pasé Como el culo Porque no paré De limpiar Los pibes Un montón de cosas Entonces Son todos nueves En la foto de Instagram Es verdad Claro Quizá vos volvés Para atrás Y decir El día que abrí Instagram Creí que era bárbaro Y después empezás a ver Que todo eso Te fue deprimiendo Que se yo Es un registro Como dice Sophie El maestro Rolón Me pareció interesante Para arrancar Si Si Es una Un disparador Interesante Andy Que pone su foco En un tema Que es la felicidad Que es algo ¿Vos no tenés Un libro entero De eso? Si Tengo Un libro escrito Sobre la felicidad Y Y antes hablabas De la memoria también Si hablábamos De la memoria Por supuesto Y me parece que A ver ¿Qué tiene De posiblemente Interesante Esto Este ejercicio Que propone ¿No? Con el que A priori No estoy de acuerdo Dejámelo pensar Un rato Y por ahí Me convenzo De que estoy equivocado ¿Sí? Esta es una Primera impresión ¿Ya lo pensaste? Perdón Ahora Ahora ya lo pienso Mientras hablamos Pero ¿Por qué? Quiero decir Porque este sería Como el sueño Que imaginó Borges Cuando escribió Funes el memorioso ¿No? Quiere decir Alguien que era capaz De registrar todo Sin olvidar nada Hasta el punto tal Que El recuerdo De lo que había Vivido en un día A él le duraba Contarlo 24 horas Porque recordaba Todos los detalles Claro No olvidarlo nada Hasta que fue Tan tremendo Bueno Lean el cuento Es precioso Pero era torturante Esta condena De no olvidar nada Me parece que Hay situaciones Que Se van a imponer En la memoria Consciente O inconsciente ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que vos no lo recuerdes No quiere decir Que no esté en tu memoria Porque a veces No lo recordás Como la idea Pero lo recordás En acto Recordás En síntomas Vos decís Yo no sé por qué Los sábados Tipo 6 de la tarde Pues es que yo lloro Me agarra una angustia No sé con qué tiene Ahí estás recordando Algo que Cuya o relato No está en tu memoria Que hay que interpretarlo Para sacar Claro Claro Eso también hace el psicoanálisis Bueno a ver Siempre Yo no sé Porque siempre elijo mal Cuando me relaciono Con parejas Bueno ¿Qué es esa mala elección? Es una manera de recordar Uno en los síntomas Y en los actos Recuerda algo Que no recuerda Con palabras Entonces los recuerdan Actos ¿Por qué los analistas Buscamos que pongan palabras? Para que dejen de repetir Claro Para que dejen de actuar Para que lo puedan hablar Entonces Digo Me parece Que La primera Discrepancia Que tengo Con cómo lo plantea Él hace una La persona Que hace el estudio Diferencia dos tipos de amores Dice El turbulento Y el aburrido La verdad Que así planteados Los dos son espantosos Digo ¿Por qué? Porque uno tendría La vocación Así Sin pensarlo mucho A tirarse al turbulento Al menos ¿No? Que dice Bueno Que te pase algo Pero Ese amor Desmesurado Donde la turbulencia Puede tener que ver Con la agresión Con la traición Con los celos Con la posesión Digo Tampoco es muy interesante Ni muy sano Y el aburrido Permitime que dude De un amor aburrido Me parece Casi una Contradictum Y un abjectum Él quiso decir Como estable Pero quizá Él anotando el número Siendo sincero Está aburrido Bueno Quizá no está feliz Y él dice Prefiero elegir esto Que me da A veces No estoy queriendo decir Que el amor Te tiene que tener siempre Allá arriba ¿Cómo diferencio entre Es esto el amor No es justamente El pa 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 Arriba O estoy aburrido Porque estás aburrido Y eso se puede mejorar Pero además ¿Cómo lo diferencio? Además Hasta en el mejor De los amores Vas a tener Algunos días aburridos Digo Es parte del asunto Porque es la vida Y en los de al palo También vas a tener Días que no están al palo Espero que sí Porque si no Si estás todo el día al palo Estás en un vínculo Muy peligroso Muy maníaco Muy allá arriba De esas personas Que vos decís Sepárenlo ya Porque se van a matar Estos pibes Vos decís No dejamos Salimos Agarramos Vamos a 200 por hora Nos emborrachamos Toda la noche Planes 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 Exactamente Bueno pará Frená un poco Estos muchachos Porque se van a pegar Un palo Entonces digo Sería un poquitito Más amable Teóricamente Para mí Presentarlo Como bueno Está haciendo la diferencia Lo que se llama Turbulento Digamos un amor Pasional Y lo que se llama Aburrido Digamos un amor Un poco más tierno Si querés Más tierno Que no por eso Tiene que ser Carente de deseo ¿Sí? Porque la ternura Más el deseo A mí me arman La idea De un amor Hermoso Más que El amor Puramente pasional Porque la pasión Siempre te hace Caminar Con un pie Al lado de la vida Y un pie Al lado de la muerte La pasión Siempre es Un límite Que hasta cierto punto Está bien Y después Se desmesura Y se pone patológico Pero bueno Yo creo que acá Él está Después cuando registra Los momentos También hay como una Diferencia Entre la cantidad Y la intensidad Entiendo Por ejemplo Los hijos Cuando no tenía hijos Tenía 80 días Bueno y 20 más Ahora que tengo hijos Tengo 50 y 50 Y yo preguntaría Pero con qué Cuál es la intensidad De aquellos 80 Y cuál es la intensidad De estos 50 Digo ¿Qué te genera Ver a tu hijo Alzarlo Escucharle la primera palabra Claro El tema es que ¿Qué nivel de intensidad? ¿Cuál es el 5 Y cuál es el 9 Para cada uno también? ¿Dónde anotás un 5 o un 9? Si es solo el estímulo No me quedé viendo Netflix Lo tuve que cambiar Si lo ves así la vida Obviamente vas a tener Tener un hijo Ajón Pero vos Aunque la pase es bomba Mirando series por televisión Y diga Mirá La verdad Yo conseguí estar Todo el día Mirando las series Que me gustan Yo no sé si eso Como impacto vital Va a ser un 8 o un 9 Todo el tiempo Lo que pasa es que Entiendo Alguna vez hemos dicho Que confundimos ser felices Con no estar mal Y me parece que La vara ahí Está puesta un poco Bueno ¿Sabes qué? Hoy Hoy no estuve mal Entonces ¿Qué me pongo? Un 6 o un 7 ¿Por qué? ¿Solo porque no estuve mal? A veces Hoy estuve mal Porque estuve muy impactado Estuve con algo Que me conmovió mucho Y que tuve que trabajar mucho Tuve una pelea De pareja Por ejemplo Y fue un día dificilísimo ¿Y qué salió de esa pelea? ¿Cómo saliste? ¿Saliste mejor parado? ¿Aclaraste algunas cosas? ¿Tenés una pareja Que está unos escalones Arriba de lo que estaba Antes de ese vínculo? Entonces El día fue bueno Aunque el momento Haya sido complejo ¿Cómo buscamos un equilibrio? Decía ayer mi ex psicólogo Porque no me analizo con vos No Tengo ganas Pero no Trato de no hacerlo No Ya no se puede ¿Sabes la cantidad de llamados Que recibió? Che, Rolón Me creo analizar con Rolón A todos no llegan Yo lo mando a todos Habla con Martín Habla con Martín O sea, era un evento Jamás a nadie le interesa Ni lo voy a hacer No obvio Escucha Pero a veces te van a llamar Yo a Martín Yo me voy a echar con Rolón No le voy a hacer Voy con una careta No Escucha Yo creo que muchas veces Y esto Esto tiene que ver con todos Porque Yo tomé lo que dijo Ever otro día Que che Hablan todo el día de parejas ¿Qué pasa cuando nos sentimos solos Los que no estamos en pareja? Entonces ahí Vos estás en pareja Entonces hay algo que es Yo siento que hay una parte que es Yo tengo Me voy a exponer un poco Yo tengo Una pareja Estable Mi amor estoy hablando de vos Y tengo los hijos Bla, bla La parejita Bla, bla Tengo los mismos quilombos Que tienen todos seguramente Pero es verdad Que digo Uy Ever saliste fin de semana Que Uy Te brillan los ojos ¿Vos un boliche? Que empezaste a conocer Te ayudo Que le mandamos un chocolate ¿Dormiste hasta las 2 de la tarde? Claro digamos Uno idealiza lo que no tiene Y seguramente ya dicen Uy que lindo Del invierno Estás en pareja Fuiste como Se escaparon el film Se dan tranquilidad No tienen que salir Y exponerse a conocer La cabeza de uno Tiende a idealizar Lo que no tenés Y después si hago mucho esfuerzo Yo me acuerdo A ver ¿Qué es lo que uno puede decir? ¿Qué es lo que no tengo? Entonces me acuerdo A ver el show El Andy Hablando de tercera persona Soltero Libre Y todo Los primeros que te vienes Uy me acuerdo Me gusta tal Me invito a salir Vemos Qué linda Seducción Qué bárbaro Y después me acordé Un domingo Al mediodía Que no fui a comer Con mis viejos Y me levanté Con un vacío Un vacío De cuanto más salía Más vacío me sentía Estoy hablando Haciendo memoria Motiva de antes Antes de otra Pareja Hace un montón Pero digo Ah eso también estaba Y eso también es la memoria Pero siento que siempre Como buscamos lo que no tenemos Generalmente nos decimos Qué bueno que tengo Boluda Está bueno a pareja Igual lo tuyo Uy contame tu salida Idealizamos lo que no tenemos No sé por qué Por inconformismo Porque nos hace bien Porque lo que uno no tiene Se desea O sea El deseo Es deseo De lo que no se tiene No es deseo De lo que se tiene Nadie desea lo que tiene No Porque ya lo cumpliste Ya lo tenés No, no Porque lo tenés Y el deseo es de algo Que falta No porque no valga la pena Digo Vos tenés Como decís Una pareja Estable En la que Me consta Que estás muy enamorado Y que Y que sos un tipo feliz Con tu pareja Que estás bien Estás contento De estar donde estás Ahora No No deseás Tener esta pareja Porque la tenés Lo que vos podés Trabajar Decí mucho esta pareja Bueno, sí, bueno Cuando no la tenías Exacto Cuando no la tenías Ahora Lo que vos podés hacer Es sentir placer Con tu pareja Que es diferente A lo que genera el deseo ¿Por qué? Porque el deseo Te moviliza Te genera adrenalina Este La necesidad En este caso De la seducción De todo ese juego Esa intriga Me dirá que sí Me dirá que no Voy a salir Como me he visto Mucho tiempo Es movilizado Mucho tiempo Por supuesto Me estoy acordando Ahora Hoy me expongo Me gusta Decí el deseo Solo que hacías Quiero salir con él Quiero salir con él Sale con él Y después Ya está Voy ahora Voy a No sé Me gusta Entendés Porque me pasaba eso Por suerte Creo que Logré pasar esa barrera Pero en una época No sé si a usted No sé si a usted Le pasó Desear el deseo Claro Me divertía más El que se concretaba Ni me interesaba Estaba más enamorado De tu deseo Que de otra persona Eso es lo que te digo Estaba enamorado De mi deseo Me divertía Porque para ese deseo Te impulsaba a hacer cosas Que para vos Eran divertidas Transitar Me divertía Cuando yo te cuento Que todo ese juego De la pesca deportiva Me divertía un montón Es muy divertido Y una vez que se concretaba No me interesaba Profundizar O no podía O tenía fobia El objetivo cambiaba Permanentemente Cambiaba permanentemente Bueno pero Esas cosas se dan Vos sabés que Ahora digo Uy un poco de fiaca Estoy viendo Estoy pensando Concentrado en otra cosa Pero en ese momento Le ponía muchísima energía Me divertía Creo que tiene que ver También con otra edad Las etapas Y era medio fóbico Y además También hay que pensar Que no solo Una cosa debe ser Placentera en la vida Está muy bien Que uno tenga Placer en El juego de la seducción En esa movilización Del deseo Por supuesto que está bien Ahora Si eso Te inhabilita La posibilidad De estar con alguien Porque al tenerla Ya no lo deseas Sí ¿No? Esto lo decía Sócrates En el libro En el banquete de Platón Cuando le toca hablar Digo cuando Platón lo hace hablar A Sócrates ¿No? Sabemos que Sócrates No escribió Pero habla Tras la pluma De Platón Como la novela De Borges Claro, claro Entonces Cuando Platón Lo hace hablar A Sócrates Sócrates dice El amor Surge de la falta Y la falta Genera dolor Con lo cual El amor Siempre es sufrimiento Planteado de esta manera No sería algo Muy recomendable ¿Qué falta? ¿De qué falta? La falta del otro La falta de si vos Amás lo que no tenés Yo creo que ahí En ese libro Por traducción O porque bueno Después hemos elaborado Otros conceptos Sócrates no está hablando Del amor Sino del deseo El deseo surge De la falta Perdón Cuando lo tengo Ya no lo deseo Lo mismo vale para Quiero el iPhone 28 Obvio Quiero el iPhone 28 Lo tenés Te dura un día Sí El deseo Ya voy a buscar otra cosa ¿Dónde dejé el teléfono? Es una angustia Que no te interesa Hiciste dos días de cola Para ser el primero En tenerlo Y a los dos días Decís ¿Dónde dejé el teléfono? Comprar tapacosas Por eso comprar tapacosas Sí, claro Comprar compulsivamente Son deseos que querés Pero no Con respecto a esto Que decías del deseo Del amor Genera deseo Y deseo No, la falta ¿Cómo era? El amor Lo que decía Sócrates La falta El amor Viene decía él De la falta Y la falta genera sufrimiento Por ende el amor es sufrimiento Yo cambio Digo la palabra amor Por la palabra deseo ahí Y no creo que el deseo Siempre genere sufrimiento Porque Y hay que ponerse un poquito Más fino en el análisis De esa frase Hay algo extraño No había redes sociales Cuando lo hizo Sócrates Que pasa Con personas que hablo A mí también me pasa un poco Que tiene que ver con esto De no compartir con nadie No tener una pareja Estable en este momento Que está el deseo De que ocurra Y mi miedo un poco Es que ese deseo Engañe Y me diga Bueno Esto que venga Venga adentro ¿Entendés? Como que El conformismo Exacto ¿Y aquí? Con contarle De llenar esa falta Que lo que venga Va a estar bien Para llenar esa falta Sí, bueno Muchas veces ocurre eso Muchas parejas Se quedan juntas Sin un verdadero deseo Sin un verdadero amor Solo para que no aparezca Esa falta ¿Sí? Y uno pasa años y años De su vida Con alguien que Muy feliz no lo ha hecho Pero bueno Es bueno Es comprensible Somos compañeros Uno empieza a maquillar Esa ausencia de deseo De pasión De compromiso De proyectos en común Lo maquilla con otras cosas Porque a lo mejor Le tiene miedo A la soledad Pero yo lo que creo Es que Es Hay que saber Hay que poder Encontrar Ese Placer en cada uno De los momentos Digo El placer En el deseo Si querés De la conquista Como te ocurrió Hoy me da placer Tomarme un vino con vos ¿No? También Porque es que la amistad También da placer Sí, de verdad Una buena charla Un buen vino Es un momento muy placentero Es lindo Digo No tenemos por qué Pero cómo sabe Evelyn No, es verdad Pero cómo sabe Evelyn Si no encuentra a la persona O ella no está disponible Para la persona Una vez le explicamos Que vos decís Estoy disponible Yo dije como en el shopping Viste la lucecita verde Estoy disponible Me puede gustar o no A alguien Pero estoy disponible Cuando no está disponible Nadie te va a gustar Porque en realidad No está disponible Esa misma persona Esa misma persona 6 meses después Cuando estaba disponible Era bárbara Pero 6 meses antes No estaba disponible ¿Cómo sé? Alguna vez hemos dicho Que lo que llega A destiempo Es como si no llegara nunca Entonces si esa persona Llega 6 meses después Y bueno Mala suerte ¿Con qué tiene que ver eso? Porque para mí Estoy disponible Llega justo Cuando yo no estoy disponible Si hubiera llegado Dentro de 6 meses A lo mejor hubiera pasado Pero no pasa ¿Y quién lo decide ¿Y quién lo decide? ¿Random? ¿La vida random? Y la vida es azarosa también Y uno además Trabaja Para ver Si está o no está disponible También Claro Nos vuelvo a citar Hay personas Que nos ponen en disposición Aun cuando no lo estamos Claro Y otras que te sacan De la disposición Aun cuando no acabas Es verdad ¿Sabes que no estoy disponible? Viene alguien Me rompió la cabeza Estoy disponible Ayer tuvimos un oyente Tuvimos un oyente Que nos contó Que tuvo un gran amor Este amor se fue A vivir a otro país Él logró encontrar Otra persona súper Que le acompaña Y reaparece Esta persona Con un mensaje Y él que está En pareja Viviendo De un hijo Y le tembló todo Y nos llamó Para decir ¿Qué hago? Entonces en ese caso No está disponible Pero automáticamente Y dijo Cerró Dijo Cerró porque vio el peligro Te quiero decir algo Quiero hacer una sección Con los oyentes Calculando la cantidad de tiempo ¿Qué es esto? Pero necesito Que ustedes colaboren también Estoy para Que nunca usamos A Rolón para eso Que es Lo contrario Supongo Que lo siniestro Podría ser alguien Que te hace bien Y estoy para que Rolón Tire palabras Reconfortantes O algo Siempre le pido Como una ayuda Pero algo Tranquilizadoras Como Qué difícil Para un analista Andy Bueno Algo O una búsqueda Algo Algo No sé Vos sabés El maestro Yo le tiro ahí Y resuelve Yo lo que sí tengo Mi parte de Radial es Creo que cada uno Tiene una pequeña Angustia Del día Viste como El tema del día La frase del día Está la angustia del día Que no es necesariamente Algo que te atormenta Como muchas veces Hablamos de cosas de Quiero resolver tal cosa Me siento Sol No sé Es una angustia del día Viste que hay días Que algo Me dijo Sofi Me angustié Algo que pasó Lo que sea Cada uno ¿Se entiende? Todos tenemos una angustia Por día Voy a salir a buscar Acá no se juzga Si es una boludez No se juzga Si es una boludez Es la del día De cada uno Si quieren yo arranco Pero como no es una boludez No sé si tampoco Que después van a sentir menos Así que Me parece Me parece Te quedas para el final Me parece Me parece Que doy para el final Pero porque Tengo una buena milanesa No Una milarde que a Rolón Le va a gustar Hay probabilidad De Esta Probabilidad De llanto Nublado Como dice El pronóstico Parcialmente nublado Con probabilidad de llanto Si Si Yo puedo empezar Si No entendí muy bien la consigna Pero voy a decir Lo que me pasa Una pequeña angustia Es cortito Me pasa esto Pará Y los oyentes Que lo hagan Y llamen También después Si Al 47756688 Yo tengo unas reacciones Tipo Así como De ira Que estoy En las que estoy trabajando Que me di cuenta Que se activan Con interruptores Pequeñas cosas Que activan Una furia tremenda Y en las que estoy trabajando Y cuando Te veo mucho mejor igual Felicitaciones No se que es tu analista Pero felicitaciones Si En 15 segundos Dice Claudia Hoy arranque muy bien Y Y Pasó algo Que no es culpa de nadie Pero que a mi ya me cambia el humor Y me pone Me angustia que me cambie el humor Ahora estoy bien Pero no estoy tan bien Como cuando llegue Bien Por lo general La sensación de ira Aparece Cuando recibimos un impacto De algún hecho Algún comentario Lo que fuere Que nosotros creemos Que no merecemos Si O que No nos dan algo Que nosotros creemos Que si merecemos Porque me tratan así a mi Porque no me dejaron mi lugar Porque no O sea Algo que tiene que ver Con el merecimiento Porque eso genera Un efecto De cierta frustración Y la frustración Genera ira Si Si vos pensás Que te dijeron Que te cayó mal O que ocurrió Vas a ver Que vas a encontrar Un punto En el que digas Porque a mi Yo no me merezco esto Yo me merecio otra cosa Se te va a jugar Algo del orden De la autoestima En eso que te ocurrió Que por lo general Es lo que genera General genera Perdón Que habitualmente Es lo que genera La ira O el enojo Si Entonces Ante esas situaciones Te voy a dar Voy a proceder Con lo que me dijo Andy Me reí mucho Me escribió alguien Y me puso Rolón Estás cada vez más psicoterapeuta Y menos psicoanalista Por los consejos Y esas cosas Pero Digo Por lo general Lo primero Que estaría bueno Es poder Viste Detenerte En ese hecho En ese hecho puntual Y ver que parte de vos Se sintió Degradada Amenazada No reconocida O algo por eso Y ponerlo en su justa magnitud Si Si vos decís Mira Me molestó que No sé No me esperaran en el ascensor Me molestó que Llegué Y mi silla no estaba puesta Me molestó que Le pidieron comida a todos Y justo lo que yo había pedido Se lo olvidaron No importa qué Pueden ser muchas cosas Que por ahí No son graves Pero que te ponen a vos En un lugar De Ves que a mí no me reconocen nunca Y eso Y cómo sale de eso Bueno Por eso estoy diciendo Yo creo que Lo interesante es registrar Qué fue Lo que te empujó ahí Y ponerlo en su justa magnitud ¿Sí? Porque si vos decís Mirá Se hizo la fiesta anual de perros Y a mí no me invitaron Es una historia Que te va a doler mucho Si vos decís Mirá En el atropello De Salió el programa de María Entramos nosotros Se olvidaron de ponerme Mi vaso de agua Mi silla El chico falta mi silla Listo No fue tan grave ¿Entendés? Entonces yo creo que Ese es el ejercicio Ah muy bien Cuando uno se enoja De cosas tan pequeñas Ponerlo en su justa magnitud Bueno a ver ¿Qué fue? Primero identificarlo ¿Por qué? Porque si no eso asociativamente Va a pegar Y te va a empezar a llevar A los grandes momentos En los que no te sentiste reconocida Claro Y de ahí sí Y de ahí sí Te va a costar salir mucho Vas a estar iracunda Está bueno Sigo en pequeñas angustias Para compartir con Rolón Jairo Strachia Sí, ¿qué tal? Hola Jairo, querido No, no Tengo una muy Pero muy Muy chiquita Que la voy a decir solo Porque es la real Que es como va a salir parado Hoy River en Córdoba Pero me parece menor O sea, la línea de fondo No es chiste igual Lo estoy pensando todo el día No, y además Gallardo Todo, todo Pero salí de ahí Tengo una angustia recurrente No sé si decir pequeña Pero sí recurrente Que es Sentir que no estás a la altura de Ya sea Cuestiones laborales Que es algo más manejable para mí O sea, cuando vas a tener Tal desafío laboral O tal Tarea a la altura de Daré lo que esperan Pero hay algo que eso me Agrava la angustia Cuando lo pienso en términos Por ejemplo De paternidad Cuando viene mi hija Y me pregunta algo Algo chiquito O algo grande De la vida Algún miedo O un susto O una preocupación A la altura de contestarle Estaré contestando Lo que hay que contestar No sé Esa angustia De estar mandando Las coordenadas Que ella espera Eso me aparece todo el tiempo Bien Fijate como cambiamos De emoción Andy A ver Claro Con él estábamos Por el lado de la ira Y Con Jairo Estamos por el lado De la angustia Son dos emociones Bien distintas La ira Como dijimos Suele surgir Cuando uno siente Que se le ha faltado En el merecimiento La angustia Suele sentir Cuando uno siente Que está en falta Que tiene un vacío En este caso Una inseguridad Tendré Lo que hay que tener Para responderle A mi hijo En lo que dije Habré dicho Lo correcto Me está faltando Experiencia O conocimiento Como padre Le estoy haciendo bien Le estoy haciendo mal Me angustio ¿Por qué? Porque esa pregunta De tu hijo O eso que ocurre Te lleva a un lugar Donde vos decís No sé No sé Es decir Te falta algo Te falta el conocimiento De cómo se hace esto Algo que a los papás Y mamás Les suele ocurrir Muchísimo ¿Por qué? Porque nadie sabe bien Cómo se hace esto Con los hijos Entonces E hijas ¿No? Entonces cuando Los chicos Te tiran a ese terreno Es bastante común Y es más Yo te diría Si no te inmovilizas Bastante sano O sea Aquel padre Que no duda nunca Dice Mira Las cosas son así Siempre son así Esto Vos Hacé lo que yo te digo Porque tampoco te creas Que en esa supuesta seguridad Que tapa Tapa una falta Que tienen Porque tampoco lo saben Pero se agarran De dos o tres conceptos Para creerse Que sí lo saben Así ellos se sienten seguros Y llenan a sus hijos De mandatos E imposiciones Que después son muy difíciles De eludir Así que Es mucho más interesante Que se te genere eso Y que Aprendas a convivir Con esta falta Sin que te angustie tanto Que es decir Bueno Ya sé Me pregunto esto No sé si respondí Y de última Si te quedaste pensando Pero algo le tengo que dar Bueno Obvio Obvio Algo le tenés que dar ¿Por qué? Porque como Como Sofi Cuando salió del colegio Tu hijo te está esperando Está esperando tu palabra Que lo calme Que lo angustie Papá Según la edad Papá Lo sabe Papá Me va a ayudar Vas a ver con mi papá Mi papá lo va a arreglar Se ve destruida Sofi Bueno Entonces Te tira esto Y vos Está bien Que alguna respuesta des Aunque a veces La respuesta Según la edad del chico Pueda ser Mirá No estoy seguro No sé No sé Déjame pensar Déjame pensar A ver por qué Y le preguntás Qué le pasa con eso Y construís Junto con él Algo Porque eso Es una parte maravillosa De la construcción Del vínculo A veces Sí o sí Tenés que decir algo Silvia Bleichmar Que es Una de las analistas Más Grosas En chico Que hubo En la Argentina Decía que había Que dar esas respuestas ¿Sí? Aunque a veces No fueran ciertas O fueran dudosas Porque a veces El chico necesitaba calma Listo Entonces Lo que vos tenés que decir Es simplemente eso Es calmar Calmar ahí Esa pregunta Y si la pregunta No es que lo va a angustiar Sino que es una duda Decís Bueno Déjamelo pensar Y si respondiste algo Después te sentís Que no era así Ven y senta Tú me preguntaste esto Bien Yo te dije esto Sabés que me quedé pensando No sé si es así No pasa nada Mientras estés allí Cuando te necesita No pasa nada Que sepa Que a veces El papá también Oscila entre el acierto Y el error Porque eso también Le va a habilitar a él La confianza De que puede equivocarse Sin estar cometiendo Algo tremendo Bien Estamos hablando con Rolón Una pequeña angustia Hay un montón de mensajes Antes que nada ¿Cómo llamaba tu viejo Sofía? Mi papá Alejandro Pero está la culpa compartida Fernando y Fernando y Alejandro Alejandro, Fernanda Venga a la buscar hoy a Sofía Sí Lleguen temprano Ya necesita resolverlo No la está pasando bien Hay una puerta que es de madera Además Le hice acordar catequesis En ese momento Pero lo vamos a hacer Sofía Te pueden venir a buscar Y cuando vengas Le digo ¿Puede venir Sofía a jugar a mi casa? ¿Entendés? Exacto Ayuda Hay un montón de mensajes Primero Hay una duda Que se empalma un poco Con la paternidad de Jairo Esto es Gustavo Pavichichich Pavichichich En YouTube dice Yo me angustio Cuando decido Sobre los permisos Otorgados a mi hija Sin consultarlo con su madre Parece una pavada Pero estoy decidiendo Sobre la vida Sin saber si está bien O no lo que decidí Y pero ¿Por qué no consulta con la madre? Porque están separados Y capaz No sé A veces tiene que tomar decisiones Sí bueno Hay veces que hay que decidir rápido Y si el tema no es tan trascendente Claro ¿Por qué? Porque si no Estaríamos casi en el territorio De una neurosis obsesiva Claro Yo si no consulto Yo si no consulto Yo si no consulto todo A vos Me compraste un chocolate Silvia Disculpame Te molesté Sí Claro Me puedo poner la remera blanca En vez del azul Bueno Entonces Hay que ver Si es desmedido Y cada cosa Tenés que consultarla Hay que trabajarlo el tema En serio Estás en un marco De un síntoma obsesivo casi Ahora Si el tema es importante Me parece que está bien Que uno se cuestione Que no se toman Decisiones trascendentes Sin consultar Al papá O a la mamá Que no está Mirá Me quiero ir El chico tiene 8 años Y me quiero ir 15 días de vacaciones Con mi amigo Bueno andate No pará Pará Claro Estás de acuerdo vos Con que se vaya Yo no sé si está la mujer Digo capaz Si está viva o no Yo creo que Bueno Si no está viva Y él tiene la culpa De no poder consultarle Ahí hay un duelo Tiene que ir a terapia Ahí hay un duelo Que no está hecho Ahí tiene que ir a terapia Porque ahí es él El que tiene que Convivir con la ausencia De esa persona La voz ausente Exactamente Con la voz ausente De esa persona Voy a registrar Esa frase muy buena Que de todos modos está La voz está Claro A veces no está la persona Pero uno sabe Mirá Tu vieja No hubiera estado de acuerdo Con esto Si Porque uno Y construye Y hasta cuando lo dice Instala la presencia A lo mejor de una mamá O un papá Que no están en la vida Pero están en la estructura Del chico Porque uno le dice ¿Por qué no? Porque tu mamá No le hubiera gustado Y ahí le instalás A ese chico Que a lo mejor La mamá se murió Que tiene una madre Entonces está bueno Desde el discurso También sostener esas cosas Que sea la presencia Hay un montón de mensajes De oyentes A ver Hacemos cortito Rolón Así van entrando Al paso Respuestas al paso Si podés Dale Hola chicos Mi angustia del día Es que por distintos motivos Hoy hace un par de días Que no tengo nada que hacer En el trabajo Y mi angustia No tener nada que hacer No puedo disfrutar El tiempo libre Sin pensar en Bueno Me voy a buscar otro trabajo ¿Qué hago? Aunque parezca mentira Mucha gente no sabe Qué hacer Con el tiempo libre O sea Se angustia Cuando labura mucho Sentís que necesitas Hacer algo Porque si no No lo estás aprovechando Sí En primer lugar Cuando vos estás En un trabajo Y decís Bueno No tengo nada que hacer Te cuestionás ¿No? Y entonces ¿Para qué sirve Lo que yo hago Si no hago nada? Si estuviéramos En otro marco Podríamos decir Que esto amerita Una lectura Casi marxista ¿No? Que es esto de La angustia Que se le producía Decía él Al trabajador Cuando no sabe Dónde va a parar El producto De su trabajo Hay una alienación Entre lo que hace Es como si vos dijeras Mira No tenemos mediciones De ningún tipo Y no sabemos Si nos están escuchando Cien mil personas O ninguna Entonces Nos generaría O no Uno sale y dice Che ¿Cómo no fue? Entró mucha gente Y no entró Bueno Pero Te genera Eso saber O que el oyente Se enganche Con la pregunta Que hiciste Y hubo muchas llamadas Hubo pocas ¿Por qué? Porque uno necesita Saber que lo que está produciendo Sirve para algo Le sirve a alguien Para algo Y le sirve a uno Entonces cuando uno No hace nada Me parece que es bastante esperable Que se angustie ¿Cierto? Que uno lo único que quiera Sea tomar mate Comer factura Que pasa el tiempo Y llevarse el sueldo Pero bueno Ese no es Un trabajo Que va a ser gratificante Que te va a dar Otro tipo de placeres Más allá de Bueno Cubrirte la necesidad Del sueldo Entonces me parece que Y la otra cosa Que suele ocurrir Es que en el tiempo libre Y bueno Uno está solo con uno Y eso para algunas personas Es un problema Hay personas que No se llevan muy bien Consigo mismas Que Se atormentan con sus miedos Cuando están solas Se atormentan con sus culpas Se les viene encima Si no estoy ocupado ¿Y qué deseo? No deseo nada En serio Me voy a quedar Todo el fin de semana acá En pijamado Pero no como placer Sino Porque no tengo nada que hacer Porque no hay nada A veces uno dice Tanto que te angustia No haces nada también Bueno Hago esto Hago lo otro Hago lo otro Te angustiaste De tantas opciones Entonces hay que salir De ese tipo de situaciones Bien ¿Qué más? ¿Por qué siempre soy Una opción Y no un privilegio? Siempre soy la otra Bueno Esta ya no es Una angustia diaria No Mejor dicho Del día Es clásico Sí es diaria La angustia Porque la sufre Todos los días Pero Además siempre No es con una persona Siempre va a ese lugar Es lo que entendés Está muy bien lo que decís Va a ese lugar ¿Por qué? Porque la pregunta está Formulada en términos de ser En términos ónticos De lente De lo que se es ¿No? La segunda opción Y me parece interesante Correrse Correrse del lugar Del ser Para correrse El lugar de La pregunta Parece lo primero Que habría que hacer Es modificar la pregunta Es ¿Por qué siempre Me coloco En el lugar De ser La opción Y no La privilegiada? Perdón Yo me coloco Yo En ese lugar Porque si no proyectas En los demás Porque los demás Siempre Pues soy para los demás Siempre una segunda opción O los demás Me colocan allí No Uno Se queda O no se queda En ciertos lugares Cuando es adulto Y cuando puede elegir Con libertad ¿Ok? No estoy diciendo Pero me puedo poner En el lugar De tu paciente Me puedo poner En el lugar De tu paciente Que los gente Superclación Rolón Yo no me elijo ahí Yo me enamoro De una persona Vos me dijiste Que enamoro Veo los ojitos Que brillan Todo Después me entero Que está en una relación Digo La puta madre Yo no me enamoré De él Porque tiene una relación Yo me enamoré de él Después El hijo de puta Me cuenta Que tiene una relación Ahora me cuesta irme Pero no es culpa mía No me digas Que yo me lleve hasta ahí Yo me lleve al amor El amor estaba En el lugar equivocado En el anterior En el anterior Le pasó lo mismo No Que empezaste a salir Y después volvió con su ex Volvió con la ex Después Porque es un hijo de puta Y el anterior Pero es culpa mía Siempre Y el anterior Y el anterior Y vamos a amores anteriores 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 Hasta que lleguemos A los amores primarios Pero entonces ¿Qué es lo que me pasa? Bueno A vos lo que te No me siento merecedora De estar ahí De ser la protagónica Por ejemplo Por ejemplo Bueno ¿Me ayudás a cambiar esa cabeza? Quiero saber Yo sí creo que me lo merezco Bueno Me parece fantástico Entonces acá tenemos Un conflicto Que es maravilloso Una parte de vos Que se cree merecedora De algo Y otra parte inconsciente De vos Te empuja a otro lugar Donde ¿Por qué? Porque no se siente merecedora Entonces tenés un conflicto Donde Algo en vos Cree que merece Una cosa Y otra parte de vos Cree que no la merece Tenemos que solucionar Ese conflicto Por ahora está mandando El inconsciente además Casi siempre manda El inconsciente Por eso hay que conocerlo Hay que entenderlo Hay que ver cómo funciona Hay que prevenir su aparición Y hay que escucharlo Y sobre todo hay que resolverlo ¿Por qué? Porque eso que te lleva a elegir Andy A ponerte siempre en un mal lugar Es un síntoma ¿Sí? Y un síntoma Es simplemente Una respuesta equivocada Una solución equivocada A un problema ¿Sí? ¿Viste cómo te dicen? Una solución que no decidí yo Que decidí el inconsciente ¿Cómo? ¿El síntoma dijiste? El inconsciente es tuyo No, no es mío No soy yo Sí, sí, sí Hacete cargo de tu inconsciente Pero claro Ante un problema El inconsciente resuelve Como puede Y en general Cuando no se resuelve bien Se resuelve con un síntoma Ese síntoma Es un intento De resolver un problema Nada más que lo estás resolviendo mal O sea, yo el inconsciente De chabones En parejas Porque en realidad Tengo algo que resolver Que tengo que tratar De ver qué es Para no volverme a poner ahí Claro Vos decís Me tratan mal Me tratan mal Me tratan mal Me tratan mal Un día da vuelta a esta mesa Y prende fuego al estudio Pará Qué lindo Bueno, ahí tenés Un acto sintomático Porque como una manera De resolver un problema Que es real Pero el acto No es sano Otra cosa Voy a hablar con cada uno Voy a decir Si no Voy a pedir cambiar de programa Me voy a ir de la radio Voy a hacer Hay muchas cosas Que podés hacer Bien Que tienen que ver Con la resolución El síntoma aparece Como una manera Que resulta Tener un precio muy caro Pero que está Intentando ser El dique de algo ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces En algún tipo de terapias Lo que se busca Es solucionar el síntoma Mirá, no puedo salir a la calle Listo Bueno, vení Y en 10 sesiones Te empujo y salí No, yo te voy a agarrar Te voy a hacer un camino Para que salgas a la calle Y lo que no se preguntan Es por qué ¿Por qué tenés ese síntoma? ¿Por qué no sale a la calle? Pará Porque por ahí decís Bueno, sale a la calle Y mata a alguien ¿Por qué? Porque vos le sacaste El síntoma Primero Veamos por qué está ese síntoma Sofía llega tarde Arreglas un reloj Y no lo va a hacer Exacto El síntoma te dice Hay un problemita más Mientras trabajás Mientras trabajás Y a veces Aligerás el síntoma Porque no lo deja vivir No podés salir a la calle No podés ir a trabajar No podés ir a divertirte No podés encontrarte con amigos Entonces, claro Que hay que trabajarlo Pero el síntoma Es simplemente La puerta de entrada Para el contenido real Que está generando Este acto Del cual vos te quejas Es decir En este caso Siempre me pongo En el lugar de la opción Si por qué Listo Se sufre por eso Pero eso está por algo O sea, a mí hay que trabajarla Hay que trabajarla Claro Mientras tanto Uno empieza a trabajar Bueno, pará Yo te conté alguna vez Que tenía una paciente Que tenía este problema Exactamente el mismo Y hasta me daba Ese tipo de explicaciones Que das vos Bueno, pero yo no sabía Cuando lo conocí Que el tipo tenía pareja Y yo le decía Tú inconsciente, sí Vos no, pero tú inconsciente, sí ¿Cómo sabía? Sabía Pero el pelotudo Es mi inconsciente Mucho más perceptivo De lo que vos crees Y entonces, ¿qué le dije Yo en su momento? Bueno, vamos a llegar A un acuerdo Cuando alguien te gusta mucho No salís con esa persona ¡Ay, Dios! ¡Qué sufrimiento! Por un tiempo No salgas con alguien Que te guste mucho Porque seguro que va a estar casado Y te va a poner en ese lugar Eso no se crece del deseo, Gabriel No hace crecer el deseo Es decir, me gusta mucho Pero no salgo con esa persona No salgo No salgo Es como que más la deseas Es como que te limitás Pero con eso se puede trabajar En análisis ¿Entendés? Con el acto consumado El lugar sufriente Y la repetición Ya no puede cambiar De algo Que vas a estar llorando Los fines de semana en tu casa Porque está con la mujer O porque se fue con el novio No importa O porque simplemente no te quiere A lo mejor No es que sos segunda Sino que sos simplemente opción Es decir, no es que hay una primera Mejor dicho Sos subcampeón sin campeón a veces Es decir, no hay nadie en mi vida En el primer lugar Pero vos sos segunda igual Vos no vas a ir a ese lugar Aunque no haya nadie Bueno, todo eso también Es muy doloroso ¿No? Qué fiaja, ¿no? ¿Qué más? Ultimo, uno más de oyente A ver O ponés varios seguidos Que Rolón hace una general A mí me angustia Salir de mi casa sola Después se me pasa Pero es como cruzar ese umbral Que se me llenan los ojos de lágrimas Y no entiendo por qué Porque no tengo miedo A algo concreto Que suceda Y creo que soy completamente capaz De hacer mis cosas sola Más, dame más Buen día, Rolón Mi angustia es Cuando estoy sin mis hijos Mi angustia es estar sin ellos Y cuando estoy con ellos Necesito estar sin ellos Gracias de eso Excelente Hola, buen día ¿Cómo andan? Yo tengo una pequeña No tan pequeña angustia Día por medio más o menos Que se trata de mi pareja De en algún momento Entrarme que mi pareja Me está haciendo infiel Porque bueno Vivir en una casa familiar Con mucha infidelidad Por medio y dolor Ah, la angustia De la posibilidad De estar esperando Que eso ocurra Bien ¿Vamos con esos tres? Sí, dale Bueno, los tres tienen Una emoción en común Que es la angustia La primera De la asociente dice Me angustia salir sola Después se le pasa Pero atravesar La puerta Esos dos, tres metros O esos cien metros Hasta que llegue a la esquina Lo que sea Ese recorrido de la angustia ¿Sí? Es lo primero que yo Visualizaría O leería En este relato Como para trabajar Que este punto De salir ¿Sí? Después estar afuera No cuesta Cuesta salir ¿Sí? Como para decir Bueno, acá hay Un tema para trabajar Que claramente Yo no te puedo dar La respuesta De qué es lo que le pasa Tenés que conocer más cosas Sí, por supuesto Pero después La segunda Ollente Plantea un tema Que se parece un poco Al de Jairo ¿No? O sea, porque cuestiona Su lugar con la maternidad O sea, cuando no estoy Siento que debería estar Y cuando estoy Siento que querría no estar ¿Sí? Hay algo allí Del orden De la maternidad O la seguridad En cuál es Su lugar El mejor lugar Posible como madre Cuando no estoy Siento que Tengo que protegerlo Cuando los tengo No sé si los protejo bien O me canso O De algún modo Me hastían Es decir No quiero este rol Pero sí lo quiero Hasta cuando no lo tengo Entonces ahí hay un tema Para trabajar también Con la maternidad ¿No? Y el último es Básicamente Una Me parece a mí ¿No? Una proyección De la cual hay que cuidarse Que es El hecho De que Se repita en su vida Adulta Lo que padeció En su infancia Su infancia La infidelidad Una casa Con muchos engaños Muchas infidelidades Uno se identifica E incorpora Rasgos De su familia Alguna vez hemos dicho Que amar se aprende Y se aprenden Estos primeros vínculos Entonces cuando vos mirás A la pareja de tus padres Y decís Bueno Esto es una familia Y esto es un vínculo de amor ¿Cómo es el vínculo de amor? Y bueno Hay alguien que llora Hay alguien que engaña Entonces vos incorporás esto Y después Hay una parte de vos Que cree que Esta es la manera Pero acá hay una lucha interesante Porque la paciente No es que Se entrega Viene, se queja Y dice Siempre estoy con tipos Que me engañan Como pasaba con la segunda opción ¿No? Le echa la culpa a otro Claro Sí O que me tocó a mí Es mi destino ¿Qué voy a hacer? Da cuenta No me está pasando Pero tengo miedo A que me pase Ok Pero ya es un punto O sea Hay una elección En principio Que ha sido distinta A la del modelo sufriente Lo que ella tiene miedo Es que se instale En esa relación actual El modelo anterior Y me parece que Acá hay que trabajar muchísimo ¿Por qué? Porque nos tenemos que enfrentar Hay vivencias familiares Que han reforzado Una frase popular ¿No? Piensa mal y acertarás ¿Piensa mal y acertarás? Sí Es una frase muy conocida Y una frase Que todo el mundo dice ¿Viste? Y hay vivencias infantiles Que nos dicen Sí, pero esa frase es cierta Porque yo lo vi Porque mi papá Siempre la engañó Mi mamá Siempre la engañó Mi papá Cada vez que pasaba esto Siempre sucedía lo malo Entonces Vos incorporás esto Y entonces después Te moves en la vida Con un sentimiento Y unas actitudes De desconfianza Que te complican mucho Los vínculos Porque imagínate Vine a él y te dice ¿Por qué Sophie y yo Tengo que soportar algo O una actitud Por cosas que no hago Solo porque Las hicieron en tu casa? Digo Yo no las hago O sea Entonces Esa persona ¿Qué va a hacer? En algún momento No por ahora O te va a convencer O te va a convencer Y te va a llevar Para el territorio De la confianza O van a vivir muy mal O se va a ir Que sería lo más sano Que podría ser ¿Sabes qué? Si tengo toda mi lealtad Y soy tratado de esta manera No me lo merezco Entonces No tengo por qué quedarme acá Por mucho que te ame Porque a veces es Y bueno Pero lo amo No importa Con el amor No hacemos nada Nos vamos acercando Hay pacientes De las once Siempre Pero Vamos con Sol Buen día Sol Buen día ¿Cómo están? Ayer me acosté Después de ver una obra Reflexionando Y conectando mucho Con emociones Vividas Y hoy me levanté Muy angustiada Porque Se vuelve a repetir La escena De tener que tomar Decisiones Sobre cosas Que no elegí Y que me caen Y eso me recontra angustia Claro Sí, claro Claro Bueno A lo mejor Habría que Tratar de ver De cuáles De esas decisiones Podrías correrte ¿No? Algunas A lo mejor No podés Si vos me decís Mirá Me dejaron Un hermanito A cargo Que tiene Dos años Y tengo que decidir Por él No te podés Correr de ahí Pero a lo mejor Otras decisiones De vida Sí vos podés Decir Pará ¿Por qué Tengo que decir Yo? Si esto no tiene Que ver conmigo No es lo que yo elijo No es lo que yo generé Y siento que no Vos sé que Ahí por ejemplo Una vez me decía Una paciente Que se estaban Por Por separar Y me dijo Bueno vamos a hablar Con mi hija En edad Tenía seis años Dijo queremos Que sea una decisión De la familia Entonces le vamos a comentar Mirá nosotros La nena Estamos pensando esto Me dice Vos que pensás Queremos escucharte Le dije Ni se te ocurra Y ahí sigue No pues la nena dice No se separen Ahí sigue me corrí De todo lugar Del psicoanálisis Para el oyente Que dice eso Sí claro Porque a veces Ese rolón que nos gusta Ese rolón que nos gusta Bueno pero pará Separate nena Hace esto Andá a buscar Yo no sé si Separate o no Pero no le vas a preguntar A tu hija Y no la vas a cargar Con una decisión Que no es de ella Claro Porque mirá Queremos escuchar Vos que pensás De que papá y mamá Se separen Papá y mamá Se separan Los dos te van a amar Te vamos a amar Vamos a ir con vos Solo que nos seguimos juntos Como pareja Vas a tener un lugar En casa de mamá Vas a tener un lugar En casa de papá O sea Vas a ver que Dos casas Está buenísimo Dos navidades Si se llevan bien O no Por qué no una Digo Si se llevan bien Por qué no un cumpleaños Digo Dos cumpleaños se hacen Cuando los padres No se pueden ni ver Si no A veces Está bien Podés hacer uno Con cada familia Pero el cumpleaños Los amiguitos Y todo pasa mamá Pasa papá Sería buenísimo Que se llevaran bien Como para poder compartir eso Pero ir más allá del ideal No hay que responsabilizarlos De algo que no No son sus elecciones Vos pues crece creyendo Que sus padres se pararon Porque él o ella Dijeron Si yo les dije que sí Que a mí no me gustaba O me dio miedo Me puse a llorar Porque le tiraste Y a veces no sabe Qué responder Porque no tiene que responder Y eso no le pasa Solo a los chicos A veces le pasa A los adultos Que me tiraron esto Y yo no tengo Imagínate Hacer el paralelo Con la metáfora Que te pongo De este caso Y decir Pará Esta decisión No es mía No la voy a tomar yo No la pienso tomar yo Y pero hay que decidir algo Y lo siento Que vaya otro No en mi caso En esta oportunidad Y creo que es todo un ejercicio Porque estoy convencido Que de esas Como me dijiste Que te ocurre muy seguido Que esas muchas veces Que terminás decidiendo Por los demás Un montón de veces Lo podrías haber evitado Si va a tener un costo El que tenía que decir Se va a enojar con vos ¿Por qué? Porque no le sacaste El problema encima Entonces uno que siente Que el otro Te está queriendo menos Porque no le sacaste Un problema encima Y ahí es donde uno empieza A jugar Bueno si hago esto Mi mamá se va a enojar conmigo Mi hermana me pidió esto Y yo no le voy a decir De ninguna manera Es tu problema Y entonces mi hermana Me va a querer menos O un amigo O quien fuere Pero me parece que Es interesante Que no seas Querida o valorada Por estar sufrientemente De un modo sufriente Haciéndote cargo De decisiones Que no te corresponden Claro Cuando no es tuyo Es lo siento ¿Y yo qué tengo Que ver con esto? ¿Sí? No, no sabés Tengo que esto Y aquello ¿Viste? Habría que Ajá ¿Y qué me decís a mí? ¿Yo qué tengo Que ver con esto? ¿No podrías decidir? No No, no podría No De ninguna manera Entonces me parece Que gran parte Se calentó el rolón Nunca lo vi así Igual no le digas así Porque después acá Se planta acá Y le decís Yo me paso un tenedor Mira ese no es mi problema No te lo Pero solo es una servillera No lo va a hacer Porque son muy buena gente Y eso es una gauchada No es una decisión Que le corresponda Sí, pero Evelyn Llega ahí No está mi tenedor También y se angustia Entonces una vez De las dos No, yo me angustio Cuando le trae a Wandi Nada más Y yo deshidratada acá ¿Yo no te importo? ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Ahí Ahí Bueno Tiene que desarmar Bueno El otro día A mí me pasó Una parecida A la de Evelyn Muy parecida Que es Estaba en una reunión Y un pide que además Es amigo Lo conozco Me dijo Yo le digo Ah, debe ser Estaban hablando Y me dijo Callate un minuto Por favor Y sigue hablando Como si nada Y yo sentí Me sentí un chico Retado ¿Entendés? Lo peor que te pueden hacer A vos encima Pero además me sentí Como Y entonces analicé Entonces Y encima no tenía razón Porque me dijo Porque era como Che Y le digo No será tal persona Que estaba hablando De algo De otro lado De otro país Que yo justo Capté que era eso Al final Era Y yo Pedime disculpas Disculpas Me dice Y siguió Y yo sigo en tres minutos Y le digo Te las acepto Me dice Ya te pedí disculpas Te las acepto Como diciendo No te había contestado todavía Pero de golpe Me fui ahí diciendo ¿Por qué me afectó Tanto esta? Me chupas huevo No me decís Callate No Pero algo No sé Me tocó una fibra ahí Que Pará 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 No sé ¿Qué es? Pero no era la angustia del día No pero Es una Solo la portada ¿Qué pasa? Es muy corta Es muy concreta Nosotros a veces Evaluamos Solamente Lo que se dice Y no Desde el lugar En que se dice ¿Sí? Quiero decir No es lo mismo Decir algo Bien Decir Andy Callate Andy Callate Déjate de embromar Deciste Callate Andy Sí, sí, sí O sea Y decimos Me pidió que me callara ¿Cómo te lo pidió? ¿Desde qué lugar? Estaba enojado Estaba angustiado Todo eso no me pregunté Si el loco Lo quería quedar a pintar Bueno Si algo te llega Es porque Vos sentiste Que Él no registró eso Había una carga Exacto O al menos Bueno Pero es un problema mío De cargas anteriores Puede ser O me habló como el orto Puede ser también Por eso esas cosas Que se hacen Se aclaran A dar la rep Vení Vos me dijiste Claro Me dijiste esto Y yo te hice Mira Sí, perdóname Andy Perdóname Estaba enojado Me la agarré con vos Listo, ya está Bien Andy Pero yo no te lo dije así Bueno, yo lo identifique Bueno, no Pero yo no te lo dije así Evitar el No, no Si te lo tomaste mal Perdóname Claro ¿Por qué? Porque en ese perdóname Estoy asumiendo que yo hice algo malo Y por ahí no lo hice yo Por ahí es Andy, fue una broma ¿En serio te lo tomaste así? ¿Qué te pasa Andy? ¿Por qué? Psicópata No, 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 no No, no Porque viste que hay gente que te dice El famoso Bueno, si te ofendí No Ya no Si te pido perdón, te pido perdón Porque sé que te ofendí Claro Si te cayó mal es No fue mi intención No, perdóname No Si te O sea, si te cayó mal Charlémoslo Bueno Mi intención no fue Dañarte ¿Por qué te dañó? Odio el callado O sea Como el otro día O el tranquilizate también Odio Pero muchas veces Esas conversaciones Se dan por chat Y para mí generalmente Cuando empieces No hay manera de que se solucione No, porque falta el tono Falta el tono Entonces te falta el contenido emocional Por eso aparecieron los emojis Me imagino Porque no es lo mismo De decir Che, sos imbancable Y poner la carita que se ríe Que ponerte Sos imbancable Y no poner nada ¿No? Digo Pero siempre hay que tener cuidado Con los mensajes Yo intento Y trabajo mucho El tema Porque a los pacientes Les cuesta mucho Mucho, mucho Va Si les cuesta a mis pacientes Se ve que les cuesta a todo el mundo Yo lo cuento por aquellas personas Que me lo relatan ¿No? Y con los que intento trabajar Que es Discutimos como tres horas Ajá, sí Por chat Es imposible No Pará flaco ¿Por qué no te llamaste por teléfono? Gabriel Es imposible cortar la discusión por chat Es imposible No le voy a contestar Pero pará En algún momento Uno tiene que sacar la cabeza De esta realidad virtual Y decir Podemos hablar Te llamo ¿Por qué? Porque ahí está el tono Porque ahí está la repregunta Pero vos no querés A vos te gusta el chat Porque te es fácil el chat No, porque es una dinámica armada Para mí Para continuar discutiendo por ahí Y es difícil romper y decir Pará, te llamo No va, no va Porque es difícil Hablemoslo personalmente Claro Correr el ego al costado Y tratar de solucionar No tener Ganas de tener la razón Por eso también pasa Bien El licenciado Gabriel Rolón No sé si estoy Se ha pasado Se ha pasado Son 11 y 13 Dale Te digo porque está No tiene solución Igual mi angustia No tiene algo Es, es, es No es un gona Porque dicen No, no, no Pero no sé Te la voy a decir Te la voy a decir Cuando empezó Estaba muy pilas Y después de toda la ronda También me agoté Pero no tiene solución A ver Pero ¿Quieres que te abrace un poquito? No, no Voy a ver Está en Cava El licenciado Gabriel Rolón Ah, no Es un insensible Me graba cuando lloro ¿Por qué me graba cuando lloro? No, Ana Dale Venieron dos de Malvinas A abrazar En el primer día de Ana Dos de Malvinas A abrazar A un lloro Y Ana estaba Muy bien su trabajo Pero bueno Sí, un poco anti-timing No, no, no Hoy me levanté Y me di cuenta Que quizá porque es miércoles Y es un día muy especial Acá en la radio Pero extraño a mi papá hoy No tiene solución No En la vida No todos los problemas Tienen solución Y hay algunos problemas Y algunas angustias Y tristezas No sé por qué hoy No sé por qué hoy es random No sé Bueno, tu viejo venía los miércoles Sí, por eso pensé Pero viniste un montón de miércoles Y no me pasó Sí, pero no es porque vengo yo Es porque no va a venir él Después de mí La cagarlo Me hagas hacer llorar a mí Es que es así Digo, antes yo salía Y nos saludábamos ahí Con un abrazo Con tu papá Entraba después de mí Y ahora no va a entrar Y me parece totalmente Válido Eso le hiciera No va a resolver el síntoma Carolina No, pero me parece Que es totalmente válido En este momento Del duelo Andy Hace tan poco Cómo no van a aparecer momentos Donde lo extrañás Y vos decís Pasaron muchos miércoles Sí, pero a lo mejor Este miércoles Es particular Por algo que estás viviendo Por situaciones emocionales Porque tuviste algún sueño Que no recordás Y te contactó afectivamente Porque vos te sentís En un momento A lo mejor un poco más Solo Vulnerable Me dijiste Que Flor no está ¿No? Sí Y que estás ocupando El lugar de papá A tiempo completo Es decir Que tu paternidad Está un poco puesta a prueba Que un día como hoy No me da la fácil No, no, no No es fácil Dame más Estoy tratando De pensar Digamos Qué cosas Y no porque vaya a resolver El problema Y lo vaya a encontrar Digo, no soy tu analista Bueno, si resolves El problema está bueno No, la angustia no No, la angustia no Y el problema menos Este Pero si a lo mejor Digo Pensar Solo a modo de De ejemplo Que a veces Estas cosas Nos convocan A ciertos lugares Donde necesitamos apoyo Yo me quedo solo Como padre Cuidando Y por ahí ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es un padre? ¿Qué debería ser un padre? ¿Y a dónde voy a buscar? Al modelo mío A mi viejo En quien confiaba ¿Qué hubiera hecho? Me lo pregunto Consiento e inconscientemente Estoy necesitando El lugar del padre Que ahora tengo que ejercer Y que me viene Desde un lugar de alguien Que por desgracia Ahora ya no está Pero que simbólicamente A mí Me viene desde ese lugar Sí o sí Entonces no es extraño En una situación así Lo extraño un poco más ¿Y qué hago? Su ausencia se nota más Llora sin culpa Llora sin culpa Porque tu viejo Se ganó el derecho A que lo llores A que lo extrañes A que lo necesites Lo que se verbaliza Deja de ser peligroso Se decía Sí, por supuesto Digo, ponelo en palabras No lo pongas en acto Porque si no Si no lo pones en palabras En algún momento Vas a dar vuelta La silla de tu casa Y vas a decir Pero no los aguanto más ¿Cuándo? Volvé Volvé porque no puedo más Con los chicos O no sé Cualquiera sea tu reacción O te vas a olvidar De ir a buscarlos Digo, por hablar De actos fallidos Cualesquiera que pudieran ocurrir ¿Te pasa a vos Que hay días extraños A mi papá Un montón de veces Pero hay un día Que te angustias Y otro no Sí, obvio Hay días Que pasan Y no Por suerte Digo, la mayoría De los días Papá murió En el 98 Así que hace 26 años 26 años después Muchísimos de mis días Yo no estoy angustiado Por eso Pero hay algunos días Donde sí Donde lo extraño Donde me doy cuenta Que lo nombro Y se me quiebra la voz Entonces digo, bueno, a ver Simplemente lo extraño O por qué hoy me está afectando De esta manera Porque hoy lo estoy necesitando Más que de costumbre ¿Sí? Yo a veces, bueno Me doy cuenta Claro Se acerca la fecha De su cumpleaños El aniversario de su muerte Se acerca Navidad Estoy en un lugar Puesto como abuelo Con mi nieta Y de repente Me lo acuerdo a él Como abuelo Andá a saber Digamos, el inconsciente Funciona de esta manera Y hay días Que uno lo necesita Lo importante es Volcar las lágrimas Que haya que volcar Asumir la tristeza Y la pérdida Que uno tiene que asumir Y seguir haciendo La vida A pesar de eso No, no, pero no Ya está Y sacátelo encima No, no, no Hoy es un día Hoy estoy triste Bánquenme Hoy estoy triste No pasa nada Tenés todo derecho El mundo Y este viejo Se lo ganó Bien Gracias Bien compartido La atención Caba Sí, atención Caba Porque se va a estar Gracias por tu teléfono El licenciado Gabriel Rolón Presenta su aclamada obra Palabra Plena El domingo 8 de septiembre En el teatro Gran Río Adave Ahí en Flores Entradas a la venta Por sistema Full Ticket No te pierdas la obra Que conmueve al país Conmueve al país Nueva oportunidad De ver la obra En Buenos Aires Ahí estaremos Vamos todavía Gracias a ustedes Los quiero ¿Quieres tomar un vino hoy? Me encantaría Estoy solo ¿Vos estás solo? Pero yo no Vamos los tres ¿Sabes la vez Salí a tres? Fue un rechazo elegante Vos estabas solo Yo no O sea, como que te dijo Que no con carpas Me deprimí más No, no Estoy diciendo Yo tengo planes También con Terrible Segundo rechazo Sabes que No tengo a mi viejo Pero por lo menos Me vino a buscar siempre Gracias Gaby Te quiero mucho Urbana Play 104.3 Estamos en X Arroba Urbana Play FM Empezá las mañanas pagando Con la del Santander con modo Porque todos los días De 6 a 11 Tenés 25% de ahorro En desayunos Pagando desde tu app Santander Con tus tarjetas Santander Visa Es el momento de aprovecharlos Conocé más en Santander.com.ar Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Santander.com.ar Disponible para cartera de consumo Vigente del 1 del 7 del 2024 Al 30 del 9 del 2024 Para Argentina Tope por transacción 1.000 pesos Hasta 10 transacciones mensuales Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A.QUIT 30500008454 Con domicilio en Avenida Juan de Garay 151 Cava No responden en exceso De su integración accionaria Aprende inglés en el CUI Y amplía tus oportunidades Cursos de 2, 3 y 4 meses Por Zoom y presenciales Inscripción hasta el 16 Día de 5